Bueno, buenos días. Bienvenidos a este nuevo desayuno innovador, que hoy versará sobre políticas de innovación y, en particular, sobre compra pública innovadora. Y para él contamos como invitado con John Miquel Zabala y Turria Gagoitia, espero haberlo denunciado bien, al cual quiero dar las gracias. Y no solo por haber aceptado en su momento la invitación de Terrez.es para participar en este desayuno, sino porque un viaje que, en principio, parecía sencillo desde Donosti hasta aquí a Matí, ayer por la noche, pues le ha complicado muchísimo. Y ha tenido que realizar un largo viaje por carretera, ha llegado a las cuatro y media de la madrugada y todo para no faltar a la cita con vosotros. Entonces, bueno, quiero darte las gracias doblemente por el esfuerzo. John Miquel es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Deusto, en San Sebastián, en la cual, además, coordina el programa de doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad. Además, dirige el diploma de Especialización en Investigación en Management y Economía. Como docente, también ha impartido clases en diferentes universidades europeas y de América Latina. La verdad es que John Miquel ha estado vinculado al mundo de la investigación desde el inicio de su carrera. Él recibió el doctorado en Proyectos de Ingeniería e Innovación en el año 2008 en la Universidad Politécnica de Valencia. Y durante esta etapa predoctoral fue miembro del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, del Instituto Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Valencia. Y, además, y para no aburrirse, durante esta formación predoctoral también fue investigador visitante en el Technical Research Center de Finlandia. Una vez finalizada esta etapa doctoral, ya se desplazó como investigador postdoctoral al Center for Innovation, Research and Competence and Learning Economy de Suecia. Y ya, por último, está trabajando, como he dicho antes, en la Universidad de Deusto, como profesor del Departamento de Economía, y realizando asimismo diferentes trabajos de investigación a nivel regional, nacional e internacional que versan sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación, la gestión de la innovación y una cosa muy importante que todos mencionamos mucho, pero que a veces no utilizamos, que es el uso de indicadores para informar la evaluación de las políticas públicas. Si estáis interesados en leer algún trabajo de John Miquel, pues podéis consultar algunas publicaciones muy relevantes, como el Research Policy, el Science and Public Policy, el Technovation o cualquiera de las publicaciones referentes en el sector. Y, bueno, no quiero dejar de mencionar un premio que ha recibido, bueno, no tan recientemente, ha recibido muchos premios a lo largo de su carrera, pero hay uno que a mí me ha gustado especialmente, que es el premio otorgado por la Cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid a Centur, que tiene una Cátedra en Economía y Gestión de la Innovación, al mejor artículo de investigación sobre innovación y recuperación económica en el año 2016. El artículo tiene un título que invita mucho a la lectura, porque se titula Es más simple y mejor, y analiza el Innovation Scoreboard en Suecia y se plantea el artículo, bueno, pues, si Suecia o si esta metodología que utiliza la Unión Europea para medir el grado de innovación de los países es adecuada y, en el caso de Suecia en concreto. Sin más, le voy a ceder la palabra a Miquel, que nos va a hablar de compra pública innovadora. Nosotros somos unos grandes compradores públicos, como ya sabéis. La compra pública en la Unión Europea supone entre un 15 y un 20% del PIB, según los países. En España, según los últimos datos, creo que está en torno al 18,5%, dependiendo de la fuente. Y, bueno, si parte de esa inversión en compra pública se destinase a compra pública innovadora, pues, quizás, podríamos avanzar mucho en la innovación. Miquel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí en esta mañana. Es un placer ver que la gente viene con notas y cuadernos. Esto, como docente, es toda una sorpresa, porque hoy en día en las clases nadie toma apuntes. Con lo cual, el hecho mero de que haya gente en la sala y con ganas de apuntar algo, por lo menos, ya invita a uno a hablar, aunque, como decía María, pues, el viaje no ha sido sencillo. Por lo tanto, siempre tengo la excusa de, bueno, si digo alguna cosa errónea, pues, puedo decir que es porque he dormido poco y ya está. Deciros también que luego va a haber un micro, una charla de robos y preguntas al final. Si alguien tiene cualquier intervención durante la charla, el coloquio, levantáis la mano y procedemos al intercambio de preguntas. Yo, como docente, no me gusta esto de la clase magistral. Y, por lo tanto, os invito también a que vosotros seáis partícipes de lo que vamos a decir. De cara a la presentación, cuando planteaba un poco el contenido de la misma, el hecho de desconocer los perfiles de personas con los que me iba a encontrar hoy, pues, hacía que no sabía si profundizar demasiado, quedarme en la superficie, con lo cual, al final, como siempre suele ocurrir en estos casos, pues, he hecho como una especie de batiburrillo. He empezado por algo que entiendo que la mayoría de vosotros y vosotras vais a conocer y luego ya me meto un poco más en profundidad en la parte de los cómos, ¿no?, del cómo poder proceder a implementar de manera efectiva la compra pública innovadora. El cómo de dónde viene, pues, viene de un proyecto que estamos haciendo con gente de la Comisión Europea, con varios Estados miembros, España también está, a través del Ministerio de Economía, participando en él y estamos viendo qué carencias de política de innovación tienen estos países, ya hay 18 países representados, y en un ejercicio que estamos trabajando durante dos años y, bueno, pues, viene de ese aprendizaje que estamos teniendo sobre las carencias estructurales que se están observando en la Unión Europea en su conjunto. Intento también poner varios ejemplos, como ha comentado María, pues, por mi experiencia he tirado siempre para el norte y, entonces, tengo, por mi expedición investigadora, pues, muchos de los ejemplos que tenemos son de, en los que he trabajado son de Suecia, hay algunos de Holanda y de Finlandia, por lo tanto, me disculpáis que no tenga demasiados ejemplos de España, del País Vasco, si los tengo, pero entendía que del País Vasco también vosotros ya los podíais conocer. Entonces, he intentado, por lo menos, proveeros de otro tipo de ejemplos que a lo mejor no estabais tan familiarizados. El título de la presentación es prácticamente lo que va a definir el contenido de la sesión. Hacemos una pequeña introducción sobre qué es la política de innovación, qué características tiene, qué tipo de instrumentos podemos encontrar y luego ya pasamos a la parte de la compra pública innovadora. Donde más me voy a detener va a ser en la parte de los cómos, en la parte final. Y luego, no sabía cómo traducirlo, en la parte final, el how to move forward, cómo proceder, cuáles son las dificultades con las que nos estamos encontrando a día de hoy, que venía de este proyecto del que hemos hablado con anterioridad. La política de innovación para mí es mucho más que una política científica. La política científica principalmente está orientada a la generación de conocimiento. La política de innovación es mucho más. La innovación es mucho más que el conocimiento. La innovación es mucho más que la I+. Por lo tanto, cuando hablamos de política de innovación, tenemos que visualizar que estamos hablando de todas aquellas actividades que puede hacer la administración pública para el fomento de la innovación. Como os digo, hay para facilitar las actividades de la innovación. La innovación conlleva muchas barreras, muchas dificultades y por lo tanto, el rol de la política como tal es el de tratar de mitigar esas dificultades en la medida de lo posible. Una forma de poder hacer esto es analizando cuáles son las actividades que conforman un sistema de innovación. Hay diferentes aproximaciones en la literatura, pero se puede decir que con diferentes proposiciones y diferentes teorías, pero se está hablando de una serie de actividades, una serie de determinantes, son aspectos que inciden de manera directa o de manera indirecta sobre la innovación. Entonces, si somos capaces de entender, como decía María, de medirlos, de evaluarlos, de monitorizarlos, en definitiva estamos haciendo política. Por lo tanto, os quería presentar una de las múltiples propuestas que hay en la literatura, que son diez actividades que estarían agrupadas en cuatro grandes bloques. La primera de ellas, que sería la parte de la I+.D clásica, la generación, la provisión de conocimientos, sería la parte de la oferta clásica, la oferta de la I+.D. La segunda sería la parte de la demanda, si hablamos de oferta tenemos que hablar de demanda y es donde se encuadernaría la compra pública innovadora, que va a ser el grueso de la presentación de hoy. Y luego tenemos otro tipo de actividades que inciden de manera directa o indirecta. Una de ellas puede ser la parte de la creación y cambio de las organizaciones, el emprendimiento, el intraemprendimiento, también la parte pública, cómo cambian las organizaciones públicas, y también las actividades de apoyo, pues toda la parte de los centros tecnológicos, agentes de intermediación, etcétera, se podían encontrar ahí. Con lo cual tenemos los diferentes agentes que conforman un sistema de innovación, lo que tenemos que hacer es entender esas dinámicas y cómo esas dinámicas son susceptibles de ser modificadas a través de la intervención pública. Ese es un poco el resumen de la política de innovación, de lo que entendemos por política de innovación. ¿Alguien se podría preguntar si de estas diez actividades que hemos mencionado, estos cuatro grandes grupos, habría algunas que serían más importantes que otras? Desde el punto de vista de la política de innovación, todas son importantes. Hay una cosa cuando hablamos de un sistema de innovación que hace falta un cierto equilibrio entre las actividades. Si tú tienes mucha I más D, pero no tienes empresas que sean capaces de explotar esa I más D, tu sistema va a tener una serie de carencias estructurales, que es precisamente lo que observamos en el caso sueco. El caso sueco invierte una barbaridad de dinero en I más D, pero es un I más D carácter muy básico. No hay una red de centros tecnológicos, no hay una red de agentes de intermediación, por lo tanto tienes una investigación de I más D orientada principalmente por las universidades, de carácter muy básico, pero luego tienes las grandes multinacionales, pero hay un tejido intermedio de pequeñas empresas, que son más grandes que las españolas, que no son capaces de avanzar. Por lo tanto, estamos en un sistema como muy dual, unas grandes empresas que hacen mucho, pero el grueso de la economía sueca no tiene ese performance tan deseado o que aparece en esos indicadores. Por lo tanto, es importante tener presente que un sistema de innovación debe tener un cierto equilibrio. Yo cuando les hablo a los alumnos de este equilibrio, siempre les pongo el mismo ejemplo. La política de innovación es como hacer un pastel. Si tú tienes solo harina, pues harás otra cosa, pero no vas a hacer un pastel. Si quieres hacer un pastel, pues necesitarás harina, huevos, leche, azúcar, y si tienes un poquito de todo, pues podrás hacer un pastel más o menos digno. Si ya tienes más ingredientes, tienes más agentes en el sistema, y a través de la política puedes incentivar que haya más ingredientes en la mesa, pues el pastel te saldrá más rico. Cuantas menos actividades seas capaces de comprender a través de la política, pues el pastel será un poquito más pobre. Por lo tanto, el equilibrio es importante y para llegar a tener este equilibrio nunca podemos hablar de un sistema óptimo porque está continuamente cambiando. Hablamos de la política de innovación, hablamos del evolucionismo de la innovación. Lo que es importante es analizar y estar monitorizando y evaluando el sistema de manera continua. Y eso es principalmente a lo que nosotros nos dedicamos. A través de indicadores, medir cuál es el desempeño de los territorios y la generación de las políticas y cómo podemos evaluar a su vez esas políticas. Entonces, estamos diciendo que necesitamos de una intervención pública, pero ¿por qué es necesaria la intervención pública? ¿Alguien se podría preguntar? Hay dos principales razones. La primera de ellas sería que la intervención pública debe buscar la adicionalidad, el concepto de adicionalidad. No sé si os resulta familiar. La adicionalidad lo que busca es que la intervención pública tenga un efecto marginal sobre aquello que ya está ocurriendo en el sistema. Vamos a suponer que tenemos una serie de empresas, las empresas grandes multinacionales suecas, que ya hacen IMAsD. El buscar una intervención pública orientada a mejorar la capacidad IMAsD de las empresas suecas no tendría sentido, no va a generar un efecto marginal, porque ya por sí mismas ya lo están haciendo bien. ¿Cuándo generamos el efecto de adicionalidad? Cuando el resultado que se obtiene con la intervención pública es mucho mejor que el que se observaría en caso de ausencia de esa intervención pública. Por lo tanto, si hay casos en los que el sistema de innovación ya funciona per se de manera endógena, de manera autónoma, pues no hace falta esa intervención pública. Lo que tenemos que buscar es esos fallos, esas carencias, esos fallos estructurales en donde la política puede tener este efecto de adicionalidad. Si somos capaces de entender el sistema y de identificar estos fallos, entonces estaremos buscando esa adicionalidad. Claro, esto dicho es muy fácil, hacerlo es mucho más difícil. Y la gran pregunta que se hace es el cómo, luego vamos a proceder, pero para mí uno de los elementos fundamentales es el de la capacitación. Hay que generar esas capacidades, las capacidades no surgen out of blue, no surgen de la noche a la mañana, hay que estar monitorizando y hay que estar formando a las personas que están en estos órganos de gestión. Y como decía antes a María, siempre distingo entre la parte política, de política con mayúsculas, y la parte política de la gestión, la gestión diaria de los instrumentos y de las políticas de innovación. Ahí es donde creo que se puede incidir. Al final la parte política se mueve por otros incentivos, con otros plazos, y tienen otros intereses también. Entonces nuestro cliente objetivo debería ser la parte administradora, la parte administrativa, que es la que va a poder gestionar este tipo de programas y los que van a detectar estas carencias y esta ausencia de capacidades que ellos pueden tener y que habría que buscar la manera de formar. Cuando hablamos de políticas hablamos de instrumentos, y de grosso modo podemos decir que los instrumentos de intervención pública se dividen en instrumentos de oferta e instrumentos de demanda, que ya hemos apuntado en la tabla anterior. Los instrumentos de oferta serían la I+.D. clásica, y ahí tenéis algunos ejemplos, pues las medidas fiscales, el apoyo a la formación, la movilidad de los investigadores a las empresas, las subvenciones para la I+.D., creación de redes, algunos de los ejemplos clásicos. No me voy a detener en esto, entiendo que estáis más que familiarizados con ellos. La parte de la demanda es la que a pesar de que en la literatura, en la teoría se viene mencionando desde los años 60 prácticamente, en la práctica esto todavía no ha anclado en la parte de las políticas, las políticas de innovación, se sigue pensando que la innovación es I+.D., a pesar de que sabemos que la innovación es mucho más, que I+.D. Por lo tanto, hay una ausencia de instrumentos de demanda. Y la demanda lo que busca es, para mí hay tres palabras que voy a repetir en la presentación en varias ocasiones, es generar el contexto para que ocurran tres cosas, la generación, la difusión y la absorción de las innovaciones. Cuando estamos hablando de innovación no es solo pensar que cuantas más innovaciones generemos mejor, sino que esas innovaciones luego hay que diseminarlas, tienen que tener un impacto en el mercado. Cuanto mayor impacto tenga en el mercado, mayor sea la diseminación, más efectiva va a ser nuestro sistema y por lo tanto nuestra política. Del mismo modo, cuantas más innovaciones seamos capaces de absorber en nuestro sistema de innovación, pues mejor desempeño tendrá el mismo. Por lo tanto, a través de los instrumentos o las políticas del lado de la demanda, lo que tenemos que pensar es esa generación y esa difusión de las innovaciones que pueden ocurrir dentro del sistema. Dentro de este conjunto de elementos o de instrumentos que podemos encontrar dentro del lado de la demanda, pues aparte de la compra pública, que será el objeto de hoy, pues tenemos las políticas clúster, si hay alguien que conozca el caso vasco es un ejemplo de libro, de políticas clúster, los estándares, las regulaciones, el apoyo a la interacción, el fomento de la comunicación, vamos a decir, entre la oferta y la demanda, que luego mencionaré también, pueden ser algunos de estos ejemplos. Entonces, ¿la compra pública innovadora qué es? A mí me gusta mucho esta definición de Morgan, no sé si le conocéis, es un catedrático de la Universidad de Cardiff, que trabaja en la parte regional, trabaja en la parte de sistemas regionales de innovación y políticas regionales de innovación y es una de las personas que más activas está siendo en la parte de las estrategias de especialización inteligente, que igual os suena que la Comisión Europea está fomentando desde hace unos cuantos años. Y Kevin lo que dice es que la compra pública es The Sleeping Giant, es el gigante dormido, es algo que tiene un potencial enorme, pero que todavía no sabemos muy bien cómo poder articularlo. Sí que hay estudios de casos, sí que hay algunos ejemplos de algunos países más avanzados, pero cuando tratamos de bajar esto a tierra y tratamos de traccionarlo dentro de un sistema, tiene bastantes complejidades. Y a pesar del potencial, pues hay una serie de barreras que tenemos que ser capaces al menos de entender y luego ya veremos cómo las podemos gestionar o cómo las podemos modificar a través de la intervención pública. Decía antes que la parte de la demanda es como el gran olvidado de la política de innovación, sin embargo, uno de los estudios recientes de la OCDE dice que el 80% de los países de la OCDE adoptan políticas de demanda, pero claro, lo hacen un poco de aquella manera, es un poco como el ciego que vas dando palos de ciego, pues vas a experimentar y a ver qué es lo que sale. Y ahí es donde la Comisión Europea, en base a este estudio de la OCDE, detecta esta carencia en muchos de los países y plantea este proyecto a los Estados miembros de los que os mencionaba con anterioridad. Entonces, ahí estamos, como os decía, con 18 Estados miembros, teta-teta en la misma mesa, investigadores, politólogos, los gestores, los políticos, hay un poco de todo y cada uno va diciendo cuál es la dificultad con la que se está encontrando en tiempo real en su país. Entonces, nosotros le decimos, pues fíjate, habla con los holandeses, los holandeses hicieron esto hace unos años, o vete a Austria, los austríacos están haciendo esto y es una manera de poner cara y de favorecer ese intercambio de experiencias y al final el aprendizaje, el aprendizaje que todos necesitamos para poder mejorar las capacidades. Y, entonces, si queremos, yo como docente, ya me perdonaréis, pero los investigadores somos un poco los freaks de las definiciones y necesitamos definiciones para todo, ¿no? Si no, nos sentimos un poco perdidos en el campo de juego. Entonces, como os decía, para mí la compra pública, como estímulo a innovación, que a mí, cuando se habla de la CPI, aunque voy a utilizar la CPI de compra pública innovadora, a mí es una palabra que no me gusta, eso de compra pública innovadora, a mí personalmente me gusta más la compra pública como estímulo a innovación. Como maníaco del léxico, la compra pública innovadora parece que lo estamos haciendo de manera innovadora y no hay que reinventar la rueda. Los procesos de gestión, las normativas, las regulaciones son las que son y eso no se puede cambiar. Hay una serie de directivas europeas que hay que cumplir, son de obligado cumplimiento para todos. Lo que sí es importante, lo que podemos incidir es cómo estimulamos la innovación, en el cómo sí podemos tener margen de maniobra. Por lo tanto, cuando en la presentación haga referencia a la CPI, en mi léxico hago referencia a la compra pública como estímulo a la innovación. Y la definición que probablemente hayáis escuchado en más de una ocasión y que ya estáis familiarizados con ella es cuando una organización pública hace un pedido, una licitación, abre una licitación pública para comprar algo que no existe. Es decir, tú identificas una necesidad, esa necesidad no puede ser cubierta con la oferta actual de productos o de servicios, de tecnologías y por lo tanto hablas de una licitación para que se genere ese algo que no sabemos muy bien qué es. Puede ser un producto, puede ser un servicio, no sabemos muy bien en qué se va a materializar, pero que tiene que cubrir una necesidad importante. Y esta parte no es banal, la parte de la identificación de las necesidades. Y es una de las partes en las que me voy a centrar luego en la parte de los cómos. ¿Cómo identificamos esas necesidades y cómo traducimos esas necesidades a una licitación, a un papel? Y os pondré una serie de ejemplos para intentar abrir la mente de cómo se está haciendo, que es mucho más sencillo de lo que podríamos pensar a priori. Por lo tanto, el objetivo de la CPI no es fomentar la innovación per se, sino una utilidad, sino que es hacer frente a necesidades y funciones que tiene la administración pública. Esas funciones pueden estar relacionadas a necesidades internas, pues la policía, el sistema de salud, las universidades, los centros de educación primaria. Pueden tener varias necesidades, pueden ser intrínsecas o pueden ser externas a las empresas. Cuando decíamos lo de generar, difundir y absorber esas innovaciones, lo que queremos es que las propias empresas sean las capaces de generar, difundir y absorber estas innovaciones. Por lo tanto, siempre tiene una funcionalidad, siempre tiene un porqué, el porqué de mejorar el performance o el desempeño del sistema de innovación. Y algo que comentaba María antes, la compra pública innovadora no debe confundirse con la compra pública regular. Y a mí eso de compra pública regular es algo que tampoco me gusta, pero no sé encontrar la traducción en castellano, sería off the shelf. Y off the shelf sería como cuando vas al supermercado y vas a comprar el litro de leche, que ya está. Ya existe un producto, voy a comprar la botella de agua, me la llevo y ya está. O sea, no tengo que generar ningún proceso de investigación, ni de desarrollo, ni de testeo en el mercado, ni de diálogo. La necesidad es muy sencilla, quiero beber agua, voy, me compro la botella, cojo la estantería y me la llevo. Y cuando hablamos de compra pública innovadora, de ese 20% del que María apuntaba, según las estadísticas oficiales, que suman la Unión Europea, al menos de los 15, unos 2 trillones, perdonad la rata, unos 2 trillones de euros, prácticamente la totalidad de esa compra pública es compra pública regular, es off the shelf. Hay muy poquita parte de, aunque no hay indicadores exactos y exhaustivos a día de hoy de cuánto tanto por ciento de estos 2,3 trillones representa la CPI, nuestras estimaciones, como luego digo, prácticamente en el caso sueco al menos son del 0,05%. Todo el resto es compra pública regular. Lo puedes apañar, lo puedes pintar de un color o de otro, pero prácticamente no se está haciendo gran cosa en el estímulo de la compra pública innovadora, aunque a pesar de que se está hablando mucho de ello, cuando lo traducimos a datos reales, el off the shelf domina de manera alarmante. Y esa es una carencia, que es un gran obstáculo que ocurre dentro de los sistemas de innovación, porque como decíamos, la compra pública innovadora tiene un gran potencial, pero sin embargo, cuando vamos a la gestión diaria de los organismos públicos y de la administración pública, la que domina es la compra pública ordinaria, la regular. Se hace de manera rutinaria, siguiendo patrones ya establecidos, procedimientos que ya están anquilosados, hay una serie de rutinas, de vicios adquiridos y se sigue realizando, e incluso en muchos países, de los 18 con los que estamos trabajando, lo que vemos es que se compra incluso aquello que ya no se necesita. Como está en el protocolo de actuación y están nuestras rutinas diarias, se sigue comprando, aunque luego no viene a cumplir lo que decíamos antes, de una función que queremos que vaya en beneficio de la eficiencia o de la eficacia de la administración pública, en beneficio de los ciudadanos, de las empresas, etcétera. Si no se compra, pues no se sabe muy bien por qué. El por qué se compra, pues en muchos casos no existe una explicación clara, a pesar de que podrían existir mejores soluciones disponibles en el mercado o existe la capacidad tecnológica para poder generar productos o servicios que se adecúen a esas funcionalidades o a esas necesidades. Por lo tanto, es un reto al que tenemos que hacer de frente. ¿El por qué? Bueno, pues como decía antes, tiene un potencial enorme. El potencial principal es porque es capaz de movilizar una gran capacidad financiera. El dinero ya está ahí. La compra pública suma dos trillones de euros, que es una barbaridad de dinero. Por lo tanto, si hay una pequeña parte de esa compra pública regular que conseguimos traccionarla y conseguimos reorientarla hacia compra pública innovadora, pues el efecto que podemos conseguir puede ser masivo. Os doy los datos que tuvimos del año 17, tanto en la Unión Europea como en Suecia, los dos con tres trillones, que aquí ya está bien, y en el caso del sueco también está en el 19% del PIB sueco, la parte de la compra pública. Insisto, la mayor parte es compra pública regular. Por lo tanto, si va a hacer una estimación, si el 10% de esta compra pública se orientara hacia la CTI, hacia la CPI, en el caso sueco serían 70.000 millones de coronas suecas, que serían como 7.000 millones de euros. El presupuesto de investigación pública es de investigación pública orientada a las grandes empresas, la investigación básica en Suecia es de 35.000 millones. Con lo cual, estamos duplicando el presupuesto de investigación básica. Cuando decimos que es el gran motor de la investigación básica, bueno, con la compra pública desde el lado de la demanda podemos generar un impacto mucho más masivo solo utilizando el 10%. No quiere decir que en Suecia se vaya a utilizar el 10%, hay una iniciativa en este sentido, pero probablemente no se llegue a corto plazo a este valor del 10%. Pero sí que tiene un potencial de movilizar estos recursos de una manera muy grande y es capaz de apoyar el desarrollo. Notas las innovaciones llegarán al mercado a ser difundidas y absorbidas en última instancia, pero sí que podemos generar estas tres condiciones de facilitar la generación, difusión y absorción de estas innovaciones. Por lo tanto, podemos tener unos efectos muy importantes y añado ahí a un costo muy bajo o casi nulo y me refiero a que la financiación ya está disponible, ya es gasto público ejecutado, es compra pública que están los presupuestos generales del Estado de cada uno de los países, compra pública que ya tiene el origen de los fondos, no hay que añadir una nueva partida, sino que simplemente tenemos que reorientar las partidas ya existentes para poder hacerlo de una manera distinta. Claro, cuando digo lo del costo muy bajo o nulo, no meto la parte de la capacitación que es el gran caballo de batalla y es donde luego también voy a mencionar cuáles serían las capacidades que a nuestro entender serían las más importantes. La CPI, además de influir en lo que llamo la tasa, la cantidad de innovación, la masa que podemos poner en el sistema de nuevas innovaciones, de nuevos productos, también puede tener otra gran consecuencia que es la direccionalidad de los procesos de innovación. Decíamos que tú como administrador público, como gestor público, a través de la política de innovación, puedes reorientar el sistema. Has detectado una serie de fallas, una serie de failures y a través de la intervención pública puedes mitigar estos procesos. Por lo tanto, le estás dando direccionalidad al sistema. Quieres que el sistema se mueva en una cierta dirección que es la que a ti te interesa, por ese desempeño que estás buscando. Y lo que observamos es que en aquellos países en los que sí se ha hecho esto de una manera sostenida en el tiempo, lo que se observan son nuevas trayectorias de innovación. Es decir, que empiezan a repuntar una serie de empresas que estaban latentes pero que no son las grandes multinacionales ni mucho menos, sino que son pequeñas empresas pero que cuando reciben este tipo de apoyo tienen un crecimiento muy rápido y son capaces de movilizar a otra serie de agentes dentro de su cadena de valor. Y esta nueva trayectoria de innovación es la que a la larga sí sirve para mejorar el desempeño del sistema en su conjunto. Otra de las cosas de los ámbitos en los que la CPI desde nuestro punto de vista puede tener una incidencia importante es sobre los Grand Challenges. A lo mejor habéis oído la parte de las Mission Oriented Innovation Policies, políticas de innovación orientadas a los grandes retos sociales. Pues la pobreza, el envejecimiento de la población, el impacto medioambiental, etcétera. La funcionalidad está clara. Hay muchas ciudades en las que ya la contaminación es en Madrid de vez en cuando. Os cortan lo del transporte con los coches que pares o impares, etcétera. Por lo tanto, la funcionalidad, el porqué, la racionalidad de la intervención pública es clara. Queremos mejorar el grado de disminuir la contaminación, el número de partículas, de millón de partículas en el aire en la Comunidad de Madrid. Y ese es el objetivo. Queremos disminuir, luego os pondré un ejemplo, queremos disminuir el sonido de los coches en las grandes ciudades, pues hay una contaminación acústica muy grande. ¿Cuál es el objetivo de la intervención pública? Pues la misión es disminuir la contaminación acústica de estas ciudades. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar la compra pública para ello. Eso es lo que se refiere como Grand Challenges o Mission Oriented Innovation Innovation Policies. Y a su vez, como decía, dentro de estas nuevas trayectorias de innovación que podemos generar a través de la intervención pública, a pesar de que le pongo como fuertes, con cierta ironía, fuertes efectos no deseados, lo que se ve es que muchas de estas empresas tienen luego un impacto y una sostenibilidad en el tiempo. Luego os mencionaré un ejemplo de la empresa Electrolux, que a todos nos suena. Bueno, Electrolux fue una de las empresas pioneras en el caso sueco con la compra pública innovadora en los 60. Y ahora, luego os cuento un poco la historia de por qué Electrolux llega a ser un poco lo que es hoy en día. Por lo tanto, ¿por qué la CPI? Pues porque si no innovamos, no vamos a tener progreso y sabemos que el precio que tenemos que pagar por ello es que la innovación es una actividad arriesgada y mucha incertidumbre y sabemos que si metemos uno no vamos a sacar uno, sino que va a haber rendimientos decrecientes a escala en muchos casos, pero que va a haber otros casos que sí van a tener rendimientos crecientes a escala y que esos rendimientos crecientes a escala van a mitigar o van a paliar aquellas pérdidas posibles que podamos tener. Por lo tanto, el por qué la CPI, pues entiendo que a vosotros no os tengo que convencer, que ya venís convencidos de casa, pero este mensaje no en todos los foros se cala. En muchos casos, en la parte del por qué de la innovación, si esto se ha venido haciendo así de toda la vida, pues por qué no lo vamos a mantener y por qué hay que cambiarlo. Como os decía, esta transparencia ya os la he apuntado en el caso sueco, los últimos datos que hemos marajado del año pasado, en este proyecto que os comentaba de la Unión Europea, es prácticamente 0,05%. Es decir, de todos esos dos trillones de euros, pues prácticamente es marginal, es despreciable lo que se está haciendo a día de hoy en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos una oportunidad muy importante. Y como os decía, la gran pregunta que se puede hacer es si es posible transformar esta compra pública regular, el off the shelf que decíamos, en compra pública innovadora, en CPI. Y para ello lo que tenemos que buscar es una funcionalidad, el responder a un para qué, para qué necesitamos la compra pública innovadora, cuáles son las necesidades que queremos cubrir y obviamente hay que mirar la cartera de resultados. No es meter dinero a compra pública porque ahora está de moda y todo el mundo está hablando de ella, sino porque queremos tener una evaluación seria, que luego hablaremos también, y hay que mirar también el rendimiento de esta intervención pública, de esta política a corto plazo y a largo plazo. Probablemente a corto plazo no tenemos capacidades, no tenemos rutinas, no tenemos mecanismos de diálogo con la oferta, todo esto va a haber que generarlo y va a ser un coste hundido, un sunk cost. Pero cuando estas cosas ya van funcionando y se ve que en aquellos países que ya llevan unas ciertas trayectorias, el tipo de resultados que están consiguiendo son exponenciales, están creciendo de una manera muy grande. Por lo tanto, tenemos de nuevo la balanza. Muchas veces cuando en economía les hablo a mis alumnos del corto plazo, del que ineseano y del modelo clásico a largo plazo y demás, les hablo del yin y el yang. El yin te lleva unas cosas buenas y en el yang tienes que pagar otro precio. Aquí ocurre un poco lo mismo. Si queremos que la compra pública innovadora tenga un impacto sostenible en el tiempo y que tenga una visibilidad en términos de políticas e innovación, esto tiene que ser a largo plazo. Y a corto plazo va a haber que generar una serie de rutinas, va a haber que generar esta gestión diaria, ese sistema público de cómo se llevan a cabo los proyectos. Igual que hoy en día todos los países tienen una experiencia consagrada en la gestión de proyectos de I más D, pues tenemos que llegar a conseguir una experiencia consagrada en gestión de proyectos de CPI y eso conlleva un tiempo y un aprendizaje. Aquí os pongo algunos de los argumentos o de las racionalidades que se esgrimen a menudo cuando alguien te dice esto de la compra pública ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Cuáles son los beneficios que voy a obtener como administración pública si me meto en un fregado de estos? Si me meto en un proyecto de este tipo de una manera seria, pues como decíamos la primera es que voy a generar mercados. Voy a generar nuevos mercados porque voy a identificar una serie de necesidades que están latentes en el sistema pero a las que no somos capaces de dar respuesta. Por lo tanto, simplemente por esto voy a generar una demanda principalmente pública, veremos que no tienen por qué ser exclusivamente pública, a la que las empresas van a poder dar una cierta respuesta y como decíamos esto puede tener un efecto colateral, un daño colateral sobre el crecimiento de estas empresas y la generación de empleo. La otra que para mí sería la más importante es la aceleración de acelerar la modernización del sector público y por un lado podemos distinguir la efectividad el rendimiento que tiene la administración pública, al final estamos hablando de dinero público, hay que evaluarlo, es una cosa seria, hay que monitorizarlo y hay que garantizar esta adicionalidad que decíamos algo. Si vemos que no estamos obteniendo un efecto adicional, pues la intervención pública no tiene sentido, pues step back y se abandona el proyecto y no pasa nada. Para eso está la evaluación y luego la eficiencia de los recursos también, que efectivamente estemos obteniendo esos rendimientos crecientes a escala que serían los deseados. A los gestores de las políticas de innovación les preocupa mucho lo del ahorro de costes y cuanto más eficiente eres, pues más efectivo vas a ser también en la gestión de los costes que vas a tenerlo y probablemente obtengas ese ahorro de costes, no solo por la generación de las innovaciones, sino también porque eres capaz de adoptar muchas tecnologías que ya están desarrolladas en otros países y de introducirlas en tu propio sistema. Si ya estás familiarizado, ya tienes esa capacidad de absorción que suele decir y eres capaz de entender ese lenguaje a medida que vas identificando como los esmógrafos, a medida que vas detectando que hay una cierta señal en un cierto sitio, pues decir, ¿cómo puedo adoptar esto para trasladarlo al sistema de salud español o al sistema de transporte de la comunidad de Madrid? Para mí, otra de las partes importantes es la de llevar la IMAXD al mercado. Muchas veces, como decía, cuando pensamos de política de innovación pensamos de política científica o política tecnológica, IMAXD pura y dura y la IMAXD no es innovación. Puedes generar muchas invenciones, puedes patentar mucho y que nada de esas patentes se traduzca en un producto que tenga éxito en el mercado y que sea difundido. Luego os menciono un par de ejemplos también sobre casos que han funcionado y que no han funcionado a la hora de llevar la IMAXD al mercado. Por lo tanto, no voy a detenerme en todos, pero bueno, estas son algunas de las... Cuando hablamos con estos gestores públicos y nos dicen esto a mí no va conmigo, les planteamos este tipo de preguntas. ¿A usted le interesa cambiar este tipo de aspectos de la administración pública de su país? ¿Sí o no? ¿Cuáles de ellos? Y entonces entramos en el cómo lo podemos hacer. Y aquí viene el caballo de batalla, que era lo que me quería meter, lo del cómo, que era probablemente... Os he visto que no estabais apuntando nada, o sea que hasta aquí ya os lo sabíais. A ver si a partir del cómo podemos decir algo más interesante. ¿Cómo implementar la CPI? Bueno, cuando hablamos de CPI también hay que hablar de diferentes tipos de CPI. Y cada tipo de CPI tiene unas características distintas, tiene unas regulaciones distintas y los procesos internos también son distintos. La primera de ellas, ya hemos hablado de la compra pública regular. La compra pública regular es aquella que lo decíamos, lo de off the shelf. Tú vas al supermercado, compras el litro de leche y lo llevas al colegio de primaria para que los niños de primaria puedan desayunar en el colegio. Hay innovación, no tienes ninguna y representa prácticamente la totalidad de la compra pública, como ya habíamos dicho. La segunda sería lo que tradicionalmente se viene llamando como compra pública innovadora, que es la compra pública como estimula y la innovación que es la que yo utilizo. Y ahí podemos distinguir entre compra pública directa o indirecta. No sé si os suena esta, compra pública directa y catalítica, perdón. No sé si os suena esta distinción. Como decía, y la definición es la misma que la que he traído de antes, la compra pública innovadora es cuando abres una licitación para comprar algo que no existe. Y lo que quieres es estimular un proceso de I+.D.O., de desarrollo, no tiene por qué ser investigación básica, para que se genere un producto, un servicio, una tecnología que venga a suplir esa carencia y esa necesidad que tú tenías. En función de si es directa o si es catalítica, estamos hablando de necesidades que son internas a la administración pública o que son externas a la administración pública. Si estamos haciendo una compra pública directa, compra pública innovadora directa, lo que estamos diciendo es que la organización contratante, la que ha licitado, es la que va a ser la usuaria del producto, del servicio, de la tecnología que se vaya a generar en consecuencia. El sistema más claro, el sistema, nosotros en Noruega analizamos un caso de compra pública directa de cajón, los bomberos. Noruega es un país muy largo y como hay ciudades que están bastante dispersas y son pequeñitas, necesitaban un sistema de centralización de la comunicación de la policía, lo equivalente a la Guardia Civil y de los bomberos, el sistema de emergencias. Y cada comunidad autónoma, como ocurre en España, cada una tenía la suya. Allí no hay comunidades autónomas, tienen otras cosas, pero el gobierno noruego dijo, al final se nos va un montón de gastos de costes de transacción en comunicarnos los unos con los otros. Cada sistema tiene unas características distintas porque no centralizamos todo y hacemos un único sistema para todo el país. El usuario, podríamos decir, las fuerzas armadas, el sistema de emergencias del 112, pues no luego. El usuario es el propio licitante. Por contra, la compra pública catalítica es cuando la organización pública que actúa como contratante, el que abre la licitación, no es el usuario final, sino que el usuario final está fuera de la administración pública. Un ejemplo sencillo podría ser, por ejemplo, el alumbrado público. Tú tienes un sistema de alumbrado público en las calles, los usuarios somos todos y, sin embargo, la organización licitante es una parte de la administración pública. Pues era el Ministerio de Transporte en cada país, en el Ministerio de Aguas, por ejemplo, es en Holanda el que lo hace, pero las necesidades están fuera de la administración pública. No viene a suplir una necesidad interna, sino que viene a orientarse hacia el exterior. Hay un caso muy bonito que se está haciendo en compra pública catalítica en la ciudad de Malmo, en Suecia, la ciudad de Malmo y de Estocolmo. Desde hace años llevan utilizando la compra pública catalítica para generar los edificios medioambientalmente sostenibles. Entonces han realizado una serie de diálogos que luego pasaremos a hablar con ellos y lo que hacen es buscar una serie de grupos de compradores que os apunto ahí y estos grupos de compradores lo que dicen es que buscan un compromiso. Un compromiso de cuando se genere esta innovación, esta tecnología, estos servicios, los vamos a incorporar dentro de, en este caso, dentro de nuestras viviendas. Pues en Suecia, en Estocolmo, perdón, y en Malmo se han generado dos barrios que son medioambientalmente 0% contaminantes. Generan todo, electricidad, la depuración de aguas, los residuos, todo es medioambientalmente sostenible y se ha hecho a través de la compra pública catalítica. ¿Por qué ha ocurrido esto en Suecia? Pues tampoco es casual. En Suecia se empieza a hablar de compra pública catalítica desde hace 30 años. Entonces han tenido muchos casos de fracasos y han tenido algunos de éxitos. Pero sí que tienen mucho aprendizaje acumulado sobre cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y aquí es donde voy a hablaros del ejemplo de los refrigeradores de Electrolux que os decía antes. En los años 70 en Suecia los hospitales y las escuelas prácticamente son todas públicas y lo que detectaban es que hay una parte del consumo eléctrico que era abismal que era debido a los congeladores. Los hospitales con las estaciones de sangre, el almacenamiento de los medicamentos, etcétera. Era un consumo continuo de energía. Entonces lo que querían es cómo podemos disminuir el gasto energético de estas instalaciones públicas. Entonces abren una licitación y el objetivo de la licitación, esto ocurre en el 75 creo que era, y el objetivo de la licitación era súper sencillo. Queremos disminuir el consumo público de los edificios públicos a través de los frigoríficos en un 50%. Full stop. ¿Cómo lo hagas? En función de los proveedores. Y había diferentes propuestas. Cada uno tenía una tecnología distinta, se licitó a unos cuantos, fomentó la competencia, al final fue Electrolux la que ganó porque era la que garantizó que no solo mejoraba el 50% de eficiencia energética sino que además generó una tecnología alternativa que era para eliminar el freón. Cuando tenéis vuestro frigorífico en casa, lo que hace que vaya un flujo de aire que va circulando continuamente por el frigorífico es el freón. Pues Electrolux generó una patente para poder eliminar el freón y poder generar un... El freón es súper contaminante. Entonces generó un material, un líquido alternativo al freón para poder garantizar la funcionalidad del frigorífico con un consumo energético mucho menor. Bueno, pues Electrolux luego barrió en el mercado internacional y empezó con las... Bueno, inicialmente el compromiso de compra era simplemente de estos agentes públicos, escuelas y hospitales, pero claro, en cuanto el resto de infraestructuras empezaron a ver que había una eficiencia energética muy muy grande, pues Electrolux se comió el mercado danés, el noruego, el alemán y luego ya siguió para el resto de Europa. Y Electrolux pues hoy en día no voy a decir que se debe a este caso de compra pública, pero sí que esas rutinas de trabajo internas de la empresa en gran medida se vieron fomentadas por este proyecto. No fue un proyecto de un año ni de dos años, un proyecto de muchos muchos años y una de las características de este proyecto que luego voy a enfatizar que para mí es crucial a la hora de cómo ejecutar la compra pública es el continuo diálogo. El continuo diálogo entre el solicitante, el que tiene la necesidad y aquel que está generando la tecnología, porque muchas veces hay un fallo de comunicación entre los unos y los otros y el proveedor que ha ganado el concurso está ofreciendo una tecnología, un servicio que al final nos adecua a la necesidad real del ente público. Por lo tanto, ese diálogo continuo para mí es una de las áreas más importantes a la hora de garantizar este cómo. Sobre la compra pública directa, pues os pongo otra serie de ejemplos también que hemos estudiado en el caso sueco. No me voy a poner a detener, a detener en todos ellos, el más palpable si alguno de vosotros ha estado en Suecia es el EXT 2000, que es el tren de alta velocidad sueco. Y ahora entro sobre la historia un poquito del tren de alta velocidad sueco. Los dos primeros casos fueron un caso de compra pública, era cuando se empieza a generar la telefonía móvil en los años 90 y ahí los suecos y los finlandeses ganaron el estándar del GSM, que igual os sonaba, cuando se generó en los países nórdicos, fue una iniciativa de compra pública innovadora también. Entonces, tuvieron un éxito, un impacto en el mercado muy grande. el tren de alta velocidad sueco no lo tuvo tal y luego os cuento un poquito el porqué. El tercero de los tipos que distinguíamos en la clasificación de los diferentes mecanismos en los que podíamos hacer la compra pública es lo que se viene a llamar como innovation friendly. Y el innovation friendly es cuando ya entramos en una de las cosas que a mí me parece lo más importante y es que no hay que comprar algo que ya hemos dicho antes, no hay que comprar el producto, sino que hay que facilitar que se generen las condiciones para que emerjan productos, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es que yo te diga quiero una botella de agua y otra cosa es que me digas me gusta mucho ir en bicicleta quiero que me des algo que me permita ingerir líquido mientras voy en bicicleta. Son dos cosas muy distintas. Puede ser una botella, el botellín de toda la vida o puede ser otra cosa, una tecnología alternativa, igual que decíamos con el caso del frigorífico. Y aquí tenemos la diferencia entre la compra de productos y la compra de funciones. Si tú quieres comprar un producto en la licitación especificas claramente cuál es el producto que quieres, quiero una botella de agua de medio litro y que sea ajustable al bidón de mi bicicleta. Estás diciendo cuál es el producto y cuáles son las características técnicas que tiene esta botella. Características técnicas, capacidad de medio litro y que sea capaz de entrar en este tipo de botellín. Me cambias la bicicleta ya no me sirve la botella de agua porque ya el bidón ya no me entra. Y la otra sería la compra de las funciones. En la licitación en vez de decir cuál es el producto que quieres adquirir, que vas a comprar, lo que estás diciendo es cuál es la necesidad que tienes. Pues en el caso que decíamos antes sería disminuir o mejorar la eficiencia energética en un 50%. Esa es mi necesidad. El cómo lo hagas, pues puede ser con el botellín de agua, puede ser con el frigorífico, puede ser en la manera que el proveedor quiera. Y hay muchas veces que se suele decir que lo importante no es el qué sino es el cómo. La administración pública tiene que definir el qué, qué es la necesidad, cuál es la función, el fallo que ha detectado, pero no tiene por qué entrar en el cómo. El cómo vendrá dado por los proveedores. Cada proveedor tendrá una alternativa tecnológica distinta y proporcionará un producto distinto. La administración pública es la que tiene que ser capaz de evaluar esos productos, en qué medidas satisfacen sus necesidades o no. Volvemos a la parte de la capacitación. Y aquí tenemos un ejemplo holandés que es muy parecido a la historia, es un ejemplo del año pasado del Ministerio de Infraestructuras holandés. El Ministerio de Infraestructuras holandés en Holanda está dentro de un ministerio que se llama el Ministerio del Consorcio de Aguas. Sería equivalente al Consorcio de Aguas. Consorcio de Aguas y de Carreteras lo llaman. Entonces, lo que habían solicitado en Holanda era el título del Beats, el Call que habrían, era lo que tenéis en la pantalla. Noise Reduction Along Secondary Roads. Full stop. Eso era. Queremos reducir el impacto medioambiental, en este caso acústico, de las carreteras que tenemos de la red de carreteras en Holanda. Hubo diferentes propuestas y hay una propuesta que gana que en este caso viene de una startup que ahora es una startup for silence que viene de un físico nuclear de la Universidad de Delft. No tiene nada que ver, pero este físico nuclear lo que hacía era que tú tienes un origen, igual que tienes un terremoto, hay un foco de sonido en este caso y este foco de sonido se va expandiendo. Cuanto más rojo sea, más intenso es la contaminación acústica en este caso. Entonces, lo que este físico empezó a hacer es jugar con resonadores. Los resonadores, no sé si os suenan, son elementos con los que juegas para reorientar el sonido. Igual que tienes un amplificador que amplía una determinada señal y hace que eso suene más alto, pues un resonador quieres que en vez de sonar allí, sería la dirección en la que iría el sonido de manera natural, reorientas el sonido para que suene en otro punto que a ti te interese. entonces este hombre que era el científico podríamos decir empezó a utilizar resonadores y los fue poniendo en carreteras en diferentes puntos a diferentes acturas con diferentes materiales a diferentes grados de profundidad y lo que empezó a ver es que en función de donde colocabas el resonador el sonido avanzaba en unas direcciones o en otras y al final pues en base a un proceso de ajuste a lo que llego es a una solución como esta que es el gráfico que está en la patente tiene una patente que es la que consiguieron entonces este coche va por la carretera ponemos en el lado de la carretera por donde andamos los ciclistas en el carril del ciclista lo que separa la calzada del carril del carril del ciclista ponemos esos resonadores que al final son unos ahora vemos en la foto es un tipo de cemento muy concreto que incluye un material muy concreto y lo que hace es generar un proceso de difracción el sonido en vez de avanzar de manera horizontal hace que el sonido se expanda hacia arriba con lo cual si tienes una vivienda aquí a la vivienda no le llega el sonido porque el sonido iría por encima de la vivienda con lo cual te da igual que pase un camión que pase un coche o una bicicleta a la vivienda no le llega el sonido y de esta manera pues lo que conseguían evitar es el impacto medioambiental que generan los típicos paneles cuando vas por la carretera que te bloquean la vista y que a todos nos suena la típica pared de plástico de metal o de hormigón de 10 metros en el País Vasco tenemos un montón de estos luego las pintan de verde para que sea más bonito pero que al final el impacto es el que es y estas son las fotos que tomamos en el caso holandés como allí tienen el carril como allí tienen el carril bici que va por el otro lado pues tú tienes la calzada este es el elemento la tecnología que generaron al final es un cemento con una tecnología concreta que permite que el sonido se expanda en esa dirección y la imagen que tú ves cuando vas por la carretera es esta el call muy sencillito o sea no hace falta decir queremos un sistema que nos permita reducir el sonido con estas características que sea un panel de 10 metros de alto que me lo pintes de verde que me digas todas estas funcionalidades características técnicas o especificaciones técnicas sino que ¿qué es lo que quieres conseguir? dime ¿qué es lo que quieres conseguir? y habrá diferentes alternativas la más eficaz en este caso fue esta y es la que ahora están implantando en toda la red secundaria de carreteras holandesas y pues me puedo imaginar pues el éxito que esta startup que ahora son el físico nuclear que se va a hacer el millonario el tío y el emprendedor que es el que contacto con él y ahora pues ahora mismo la empresa son dos y están fabricando pues a escala de prototipo todavía pero ya tiene el compromiso de la compra del ministerio del agua en este caso en Holanda con lo cual toda la red de infraestructuras secundarias la van a vender con lo cual esta empresa va a crecer como un tiro pues veo el mismo ejemplo que Electrolux dentro de unos años pues los alemanes harán lo mismo y empezaremos a tener pues este tipo de elementos en las carreteras no tengo duda alguna por lo tanto simplemente os quería ilustrar esta diferencia lo distinto que puede ser el comprar un producto que tú le estás diciendo al proveedor lo que quieres y el proveedor se va a ajustar a lo que tú le has pedido o decirle la función que tú quieres que tú quieres conseguir que quieres paliar y dejar toda la flexibilidad y toda la creatividad a que sean los proveedores los que decidan cómo lo quieren solventar luego obviamente tú tendrás que evaluar si efectivamente cumple todos los estándares que tenga que cumplir las normativas medioambientales la seguridad de las carreteras etcétera pero esa es la labor de la administración pública eso es lo que tienes que evaluar no tienes por qué entrar en la parte de las especificaciones técnicas ¿vale? y la última que probablemente os suene también es la compra pública precomercial que es algo que ha tenido como un boom en los últimos años en la parte de Digi ¿cómo se llama? Digi Connect igual vosotros trabajáis Digi Connect ha ejecutado un montón de proyectos de compra pública precomercial y la compra pública precomercial la PCP hace referencia a la compra de resultados de investigación y los que somos un poco así los científicos que somos así un poco puristas lo que decimos es que la PCP es un instrumento de demanda de resultados de investigación pero no innovación en la PCP no he incluido gráfico porque entiendo que lo habéis visto 100.000 veces y no quería repetir pero como el proceso de la PCP tienes varios agentes que están compitiendo entre sí y al final llegas a unos prototipos finales pero ahí es donde termina la PCP luego si efectivamente estás observando que vamos a suponer que el caso anterior de las carreteras holandesas era un caso de PCP que no lo era pero vamos a suponer que lo sería habría que establecer un proceso de compra pública regular entonces ya estaría disponible la tecnología ya está disponible el producto voy al supermercado y me compro 5.000 kilómetros de carretera pero ya la tecnología está desarrollada por lo tanto la PCP no está fomentando per se la generación difusión y absorción de innovaciones sino que está fomentando es la generación de prototipos muchos de estos prototipos pueden funcionar y serán susceptibles de ser adquiridos y serán comprados pero si somos puristas no está cumpliendo con esa funcionalidad que decíamos al principio de la presentación de lo que debería ser una compra pública innovadora al menos lo que sí tiene de bueno la PCP no esto no es una crítica a la PCP ni mucho menos es que la PCP el potencial de la PCP está en cuando lo combinas con otro tipo de instrumentos probablemente hayáis oído hablar del policy mix cuando son diferentes instrumentos los que están actuando sobre la misma unidad de análisis sobre el mismo tipo de empresas además de darles una compra pública innovadora una PCP le damos un incentivo fiscal le damos una ayuda a la movilidad hay diferentes tipos de instrumentos de intervención pública los que están actuando sobre el objeto de análisis y la PCP desde nuestro punto de vista cuando se hace de manera aislada pierde mucha efectividad habría que introducir adentro de un policy mix más amplio para garantizar que efectivamente muchos de esos prototipos luego se vayan a adquirir y vayan a tener ese proceso de difusión y de absorción que decíamos antes y en las normativas europeas en el año 2014 surge una nueva directiva que no sé si la habéis leído es interesante leerla introduce en la figura el Innovation Partnership el Innovation Partnership lo que viene es a darle continuidad a la PCP a través de la PCP decíamos que el proceso termina en un prototipo con el Innovation Partnership lo que garantizas es que ese prototipo llegue al mercado con lo cual estás dando esa continuidad a la PCP cosa que hasta el año 2014 no lo tenía las PCPs en un momento de hecho en el año 2012 se empezó a hablar de un posible fracaso de la PCP porque llegabas a tener muchos prototipos pero luego no los quería comprar nadie porque no habíamos adquirido ese compromiso exante de las agencias públicas que querían comprar ese tipo de tecnología o ese tipo de servicio y en el año 2014 es cuando la comisión introduce esta rutina esta regulación de los Innovation Partnerships vale por lo tanto cuánta CPI y cómo en este caso también pues el cuanto más mejor no es así hay que ir de manera progresiva y de manera gradual viendo sobre todo cuáles son las carencias en términos de capacitación que tenemos y cómo poder generarlas luego vamos a hablar un poquito sobre esto y para mí la parte importante desde el punto de vista del cómo es el hacer los requerimientos en términos funcionales para mí ese es uno de los grandes caballos de batalla si somos capaces de hacer esta innovation friendly compra pública innovation friendly y lo hacemos de manera funcional habrá muchos casos que no nos salgan pero probablemente sí que seamos capaces de traccionar esa búsqueda de esa eager que las empresas sean estén buscando el desarrollo que tengan ese hambre por generar innovaciones que al final es de lo que se trata y para mí la parte de las funciones es aunque sea de que no lo hemos incluido porque la literatura no está incluida como tal a día de hoy pero para mí debería ser considerada el hacer la compra pública de manera funcional como una nueva categoría a considerar tal vez conjuntamente con otro tipo de instrumentos pero en vez de lugar un producto empezar a comprar funciones empezar a comprar necesidades cosas que nos sirven para cubrir necesidades y aquí está para mí una de las grandes frases que es en vez de especificar el qué tenemos que especificar en vez de especificar el cómo perdón tenemos que especificar el qué el cómo ya nos vendrá dado por las propuestas de los potenciales proveedores y aquí os vuelvo a mencionar el ejemplo del ex-truzhausen del tren de alta velocidad sueco el tren de alta velocidad sueco en los años 60 también pues es un claro ejemplo de sobrespecificación lo que se observó es que cuando se hace la licitación del tren de alta velocidad sueco pues el ministerio del transporte sueco hizo un pliego de condiciones que empezamos a contarlo y nos salieron unas 24.000 capacidades técnicas requisitos técnicos que tenía que cumplir el tren de alta velocidad con lo cual prácticamente te estaban diciendo el ejemplo banal que os decía el botellín de la bicicleta pues imaginaros con un tren ¿no? es decir tenías los materiales el tipo de grosor el tipo de vía el tipo de catenaria que tenías el tipo de muebles lo que más te da el tipo de muebles que va a ir en la cocina si la cocina va al principio al medio al final y uno de los grandes problemas que habían puesto era que el tren de alta velocidad sueco tenía que tener un vagón el motor tenía que ir en un vagón y tenía que ir al principio y ese era un requisito técnico ¿cuál es el problema? que cuando pones solo un vagón el vagón tiene la potencia para poder traccionar una cierta cantidad de vagones en este caso eran 6 con lo cual si vais alguna vez a Suecia y veis el tren de alta velocidad sueco veréis que siempre tiene 6 o al menos menos de 6 pero no va a ir más rápido porque el motor va a ir siempre en el primero de los vagones al mismo tiempo surge otra licitación de tren de alta velocidad en Italia que era el pendolino que es el que ganó y el pendolino no tenía en este criterio esta especificación técnica de un motor único para todo el tren sino lo que permitían era que cada vagón pudiera tener un pequeño motor con lo cual puedes tener pendolinos de dos vagones puedes tener pendolinos de 40 vagones cada vagón tiene incorporado un propio motor con lo cual es como un puzle los vas juntando que necesitas un periodo de pico de demanda pues 40 vagones que tienes un periodo de baja demanda pues dos vagones y es claro a la hora de las exportaciones pues el pendolino es el que hoy en día prácticamente en todos los trenes de alta velocidad la tecnología que subyace ahora obviamente ha mejorado mucho la tecnología pero prácticamente el diseño dominante que ganó la batalla fue el del pendolino y el X2000 está en Suecia no está en ningún otro país ni siquiera los daneses que están al lado se lo quisieron comprar en Dinamarca hay un pendolino también por lo tanto el hecho de reducir la cantidad de requisitos técnicos que decíamos antes esto ya os lo he dicho lo que busca es mejorar la flexibilidad y la capacidad de creatividad de los posibles contratantes de las posibles empresas que puedan dar esta solución y por lo tanto mejorar la competencia estamos generando posibles proveedores que van a cumplir con la misma función o que van a venir a mitigar la misma necesidad pero desde diferentes perspectivas con lo cual estamos mejorando esa competencia nosotros podemos comprarle a uno de ellos pero muchas de estas otras empresas van a poder traccionar sus tecnologías y adaptarlas a otros casos os puedo poner un ejemplo en el caso holandés en Holanda lo que se observó hace unos años es que tuvieron un periodo en el año 2010 yo creo que fue 2010 o 2011 que tuvieron un periodo de inundaciones muy grande entonces tienen un montón de diques y muchos de los diques empezaron a romper por la presión del agua y bueno pues unas inundaciones masivas hubo un montón de gente que murió porque perdió sus casas etcétera con lo cual necesidad generar un sistema de detección preventiva de diques de roturas de diques y abrieron un proceso de PCP pero con un compromiso de compra posterior y llegaron a la final dos empresas el estado compró una de las una de las soluciones que era al final un sistema de una empresa de arquitectura de unos arquitectos una empresa de tres trabajadores y es al que le compró la solución para empezar a poner los parches de manera preventiva en los diques y había otros el año 2010 2011 no se hablaba de drones pero hoy en día sí y era una empresa de drones y esta empresa de drones pues era como el Google Earth iba dando vueltas iba sacando fotos a los diques iba con una cámara de superprecisión y iba detectando cuando se iban produciendo ciertas fisuras en los diques el gobierno decidió no comprar aquella solución pero esta empresa pues empezó a reorientar y en vez de detectar roturas en diques pues empezó a detectar otro tipo de otro tipo de necesidades en este caso para el terreno agrícola en el caso holandés y el Ministerio de Agricultura holandés al final determinó por comprar la solución con lo cual estás dando mucha flexibilidad pero has generado una solución que va a venir a paliar un fallo una función que debe cumplir la administración pública a veces comprarás el pedido ganarás el pedido otras veces no lo ganarás pero si has generado una nueva tecnología probablemente si tengas esa capacidad de poder adaptarlo a otro tipo de necesidades o otro tipo de sectores cuando hablamos de la compra pública de funciones como os digo ahí puede parecer algo muy obvio algo muy sencillito de poner la licitación en una frase pero no ocurre de manera natural y es algo muy difícil de hacer daros cuenta que tienes que identificar la necesidad tienes que ver esa necesidad como la quieres medir para poder evaluar luego las propuestas que te lleguen cuáles van a ser los criterios que quieres definir para que el proceso sea transparente y luego tienes que escribir la licitación y en la licitación aparte del titulito que os he puesto en los dos casos anteriores el del frigorífico y el de la carretera hay otro tipo de aspectos normativos en cada caso de la normativa de compra pública de cada uno de los países que hay que cumplir que eso es regulación entonces claro ahí es donde empezamos con la letra pequeña y ahí es donde el nivel administrativo el nivel de gestión tiene que tener el suficiente nivel de competencia para no bloquear innovaciones que podrían tener un éxito en el mercado sino permitir que se desarrollen pero siempre cuando se estén cumpliendo ciertas regulaciones por lo tanto por eso os decía si os habéis leído de las directivas porque cuando te lees la directiva que es un pequeño tostón son sesenta y pico páginas pero es donde empiezas a ver todos los peros que pueden surgir vale por lo tanto el cómo poder hacerlo desde mi punto de vista las especificaciones funcionales la compra pública funcional puede dar una posible respuesta a mejorar el tanto por ciento de la compra pública innovadora con respecto a toda de la compra pública pero luego hay mucha letra pequeña en términos de regulaciones y ahí si hay alguno que sea abogado del estado o alguna persona que trabaje en derecho cuando hablas con los de derecho ahí te empiezan a poner todos los peros pero no has contemplado esto pero no has contemplado esto y ahí es donde aparecen los problemas desde mi punto de vista hay dos organizaciones funciones que ahora mismo en Europa lo están haciendo extremadamente bien en esta parte de la compra pública en funciones unos son los suecos que ya os he mencionado y los otros son los austríacos en Austria están haciendo un montón de compra pública funcional una pasada estuve hablando con estuvimos en Viena hace relativamente poco y hemos estado hablando con ellos la semana antes de Semana Santa y han sacado dos licitaciones que si luego si queréis os paso los en están en alemán pero si queréis os paso las licitaciones y el call es una página un word no tienes más luego hay una parte de normativa que es la letra pequeña como lo del banco cuando te llega a la carta del banco que es todas las normativas asociadas a ese proceso de compra pública que tienes que cumplir pero la licitación en sí es extremadamente sencilla ¿qué es lo que tienen? mucha experiencia y mucha capacidad han sido tienen unas personas claramente identificadas no solo internamente sino externamente que son capaces de traducir estas necesidades en términos de licitaciones y ahí es donde desde mi punto de vista el diálogo con otro tipo de agentes es importante es imposible que la administración pública tenga todo tipo de capacidades por lo tanto tienes que recurrir a personas a expertos o a colaboradores externos incluso los colaboradores pueden ser empresas que ya han pasado por ese proceso y que te digan pues en este caso fíjate la dificultad que nosotros tuvimos no repitas la misma rutina sino que cambia el procedimiento para permitir que el nuevo potencial proveedor no pase por las mismas trabas legales en muchos casos que nosotros tuvimos cuando hablamos de requerimientos también al ser un poquito a nivel de detalle hay que distinguir las funciones del performance los estándares y ya los detalles que serían las especificaciones técnicas aquí os pongo un caso en Noruego real en Noruega ya sabéis que tienen los fiordos y hay que muchos pueblos están separados por fiordos y hay que comunicarse entre pueblos entonces querían desarrollar un sistema para favorecer un transporte de ciudadanos de un pueblo a otro a través del barco y el requisito que ponían o la funcionalidad que ponían era que tuviera al menos una capacidad de 500 personas por hora que pudieran pasar de un pueblo a otro luego había una serie de detalles como la adaptación a personas con minusvalías etcétera que estaban incluidos en ese estándar que tenéis en la pantalla y aquí es donde empezaron a distinguir este tipo de diferencias entre lo que es un performance lo que es una función los estándares que estaban incluidos y otro tipo de detalles que pudieran incluir esto ya se entró un poco más en detalle pero lo que lo que veían es que en función de los requerimientos que vayas incluyendo en esta propuesta ya habéis visto que aquí era un poco más compleja que lo de un sistema de reducción del sonido o mejorar la eficiencia energética en un 50% y ya empiezan a meter otro tipo de detalles dentro de esta licitación y lo que empezaban era que en función de cómo se formule la licitación el call de la compra pública va a haber un mayor o menor riesgo riesgo compartido entre el proveedor y el contratante final un mayor grado de competencia entre las posibles soluciones que te vayan a venir y la posibilidad de que emerjan soluciones innovadoras no voy a entrar en los detalles porque sería bastante largo pero es importante distinguir el performance en este caso sería lo que decíamos las 500 personas ese es el grado de performance la funcionalidad que permita la traslación a través del barco de un pueblo a otro esa sería la funcionalidad luego tendríamos el estándar a personas con minusmalidad y otro tipo de detalles sobre la distancia que tenía que recorrer etcétera son aspectos a tener en cuenta normalmente cuando empiezas a leer estos calls que se hacen en términos funcionales la letra pequeña incluye muchos de estos aspectos y por lo tanto si queremos introducir muchas queremos mejorar la tasa que os decía antes la masa la cantidad de innovaciones que seamos capaces de generar para cubrir estas necesidades este tipo de aspectos hay que considerarlos por lo tanto es un poco más complejo en realidad que lo que decíamos de la compra pública funcional lo podríamos introducir bajo ese paraguas pero si vamos al detalle es un poco más es un poco más complejo por lo tanto ya voy concluyendo resulta un poco paradójico es decir que la compra pública innovadora en realidad no estamos comprando innovación sino que estamos comprando funciones y la innovación emergerá de manera indirecta pero lo que se está observando es que los casos en los que verdaderamente está funcionando está ocurriendo de esta manera cuando estás comprando productos el tipo de innovaciones que emergen no tienen tanto impacto y tanta difusión en el mercado como si estamos comprando funciones y el término de functional requirements está contemplado en la directiva en la directiva que os apuntaba anteriormente aquí os pongo dos extractos en los que se dice que las functional requirements deberían ser utilizados en la medida de lo posible o as widely as possible en tanto como fuera posible al menos deberían ser utilizados siempre de la mano de las performance demands o functional demands es decir también hay una serie hay todo un debate en esta directiva sobre los aspectos técnicos también las funcionalidades técnicas pero hacen bastante incidencia sobre la funcionalidad o la compra pública funcional sin utilizar el título de compra pública funcional por lo tanto esta parte de compra pública funcional no requiere ningún cambio normativo la directiva ya lo contempla por lo tanto los organismos gestores la administración pública sí tiene ese margen de maniobra para poder adaptar el call o la licitación en la medida en la medida de sus posibilidades o la medida de sus capacidades al menos vale entonces how to move forward también no sabía cómo ponerlo si how to move forward o why do we often fail es decir hemos estado hablando aquí una hora de las bondades de la compra pública esto es maravilloso es el sleeping giant tiene un potencial de movilización de recursos económicos brutales pero esto no arranca ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no arranca? y como os decía para mí una de las si yo tuviera que identificar los dos grandes problemas o las dos grandes barreras que hay estarían en esta flecha inicial una de ellas es bueno identificar que tenemos una serie de problemas una serie de retos que en muchos casos vendrán definidas por las políticas las mission oriented innovation policies que decíamos pero la primera barrera que aparece es la definición de las necesidades es decir de todas las estrategias que tú tienes en tu país vale ¿cuáles vamos a realizar a través de Compapul? ¿cuáles son susceptibles de ser abordadas a través de Compra Pública? podemos tener muchas necesidades pero no todas la Compra Pública Innovadora está bien pero no es no es la caja de Pandora vamos de magia tampoco tampoco lo hace ¿no? entonces en esta definición de las necesidades aquí ya hay muchos muchos challenges que se empiezan a caer y como os decía ya os he apuntado en varias ocasiones para mí la segunda gran traba es el dialogue las directivas europeas del año 2014 también contemplan esto hasta el año 2014 el hecho de que hubiera un diálogo durante el proceso de Compra Pública entre el contratante y el proveedor prácticamente estaba ban estaba prohibido estaba penalizado en muchos casos porque se pensaba que ibas a favorecer la propuesta de un determinado de un winner winner beats ¿no? de cierto tipo de empresas que es lo que observan que al final siempre ganaban los mismos hubiera diálogo no hubiera diálogo con lo cual empiezan a empiezan a favorecer que haya un proceso de diálogo no solo durante sino también antes y las experiencias que hemos hablado de los noruegos de los holandeses de los suecos etcétera donde nos hacen énfasis es en todo el proceso de diálogo previo a la apertura de la licitación porque ahí es donde tú eres capaz como administración pública de ver cuál es el state of the art ¿no? el nivel de la tecnología disponible en cada una de las empresas cuando tú puedes saber la licitación pero si yo no he hablado con María y no sé cuál es la tecnología que tiene en su empresa como sé que lo que me está vendiendo es algo nuevo ella ya dispone de ello pero yo no lo había identificado sino que si yo establezco una cooperación con ella y definimos de manera conjunta con María y con otras empresas proveedoras cómo poder abrir la licitación probablemente el tipo de innovaciones que nos vayan a emerger de la misma sean mucho más efectivas ¿no? y luego ya compraremos una de todas estas de 10 proveedores ya evaluaremos y ya nos centraremos en una pero tenemos que tener la capacidad para poder evaluar ex ante que no nos estén vendiendo algo que ya existe y luego de poder tener los mecanismos de financiación etcétera y esas capacidades que luego apuntaremos y para mí eso serían como los dos grandes los dos grandes las dos grandes barreras los dos grandes retos a los que tendríamos que hacer frente a día de hoy la definición de necesidades en términos funcionales que no es banal y la parte del establecimiento de diálogos de mercado aquí os pongo otra otra experiencia en la que no voy a entrar pero un proceso de diálogo de mercado también en la municipalidad de Stavanger que está en Noruega de cómo lo habían hecho está sacado directamente de la web de ellos está en inglés lo podéis acceder y ahí te cuentan claramente cómo el proceso de diálogo es un proceso transversal desde que identifican la necesidad hasta que la traducen en una licitación hasta que se compra y se implanta el proceso de diálogo es no sólo con los potenciales proveedores sino también con expertos que les van dando su punto de vista en el caso de Malmo de la ciudad de Malmo cuando os decía lo de edificios medioambientalmente sostenibles ahí participamos desde la universidad participaron científicos participó la ciudadanía porque querían que se hiciera un barrio pues ahí por ahora se ha puesto de moda el skate entonces que hubiera parques de skate para que los chavales pudieran ejercitarse y hoy en día ha surgido pues como un pequeño Silicon Valley no orientado a la generación de tecnología sino al Miria al Moving Miria y hay un montón de pues la empresa probablemente si hay alguno que le guste lo del Candy Crush pues el Candy Crush está ubicado en este barrio donde han surgido los edificios medioambientalmente sostenibles y la empresa está en un edificio medioambientalmente sostenible por lo tanto cuando decía los impactos indirectos es que puede tener muchos ¿no? cuando la municipalidad de Malmo hacía este plan de una ciudad medioambientalmente sostenible uno estaba pensando en el Candy Crush obviamente pero surgen cuando generas las condiciones como decía antes el objetivo de la política de innovación es generar las condiciones para que emerjan las innovaciones se generen se difundan y se absorban ocurren este tipo de cosas ¿no? por lo tanto es algo a tener en cuenta esta parte de los diálogos y como os decía esto ya lo he indicado la interacción temprana muchas veces cuando pensamos en diálogo estamos pensando desde la licitación cuando me quedo con ese proveedor ya he decidido con quién cómo trabajo de manera conjunta hay que echar unos pasos hacia atrás y empezar con la interacción de una manera mucho más abierta y con otro tipo de agentes que tal vez luego no vayan a participar en el proceso de licitación como por ejemplo las universidades y para ir terminando ya cuatro transparencias sobre el how to move forward cuatro cosas que en este proyecto de la Unión Europea hemos empezado a observar que en muchos países tienen carencias serían como policy advice o policy recommendations cosas que creemos que sí son importantes elismatizando la primera es una estrategia nacional no solo una estrategia nacional de innovación que la mayoría de los países lo tienen sino una estrategia de compra pública ¿cómo se quiere hacer la compra pública en este país? queremos hacer instrumentos principalmente de tipo catalítico queremos hacer de compra pública directa porque en Estados Unidos el sistema en los british por ejemplo el sistema de defensa es muy potente para ellos no queremos hacer on behalf of sino que queremos que las necesidades sean las del sistema de defensa o el sistema de salud o el que sea posicionarte qué tipo de los diferentes mecanismos de compra pública por cuál estás apostando y cómo lo vas a llevar a cabo esta estrategia es importante y es una de las cosas que los suecos se han hecho muy bien tiene una estrategia nacional desde el año 2016 tampoco estamos hablando del año del año del 70 y pico al principio cuando surgió lo de Electrolux pero sí han hecho una apuesta muy seria entre lo que llaman el National Innovation Council y han definido un área de actuación que es compra pública innovadora ya tienen toda una estrategia sobre los mecanismos cómo lo van a financiar con qué tipo de agentes cooperan cuáles son las rutinas de trabajo qué tipo de personas estos agentes con los que van a mantener diálogos quiénes son cómo contactar con ellos qué periodicidad va a tener eso sí que lo hacen muy bien y en dicha estrategia pues os lanzo alguna serie de aspectos que se deberían contemplar o que se podrían contemplar pues los tipos ya hemos dicho con quiénes con qué agentes se va a establecer este tipo de diálogos los diálogos tempranos que decíamos antes quiénes van a hacer esa labor de intermediación una de las cosas que nos decían los suecos era si quieres hacer compra pública innovadora nunca utilices la palabra compra pública innovadora porque vas a generar una versión al riesgo brutal entre los gestores públicos voy a empezar yo a innovar aquí en comprar carreteras la carretera es lo que es es cemento y poquito más y es importante conocer el lenguaje de las personas que están en la administración pública en estos órganos de gestión para poder adaptarte a ellos entonces pues cómo utilizas el lenguaje para hablar de lo mismo pero sin utilizar estas palabras que a ellos les generan un cierto rechazo porque normalmente son legisladores y piensan en la normativa y esto sí que es esa directiva de memoria dicen ya ya lo tuyo es muy bonito pero aquí la directiva nos está diciendo que si nos saltamos esto vamos a tener un penalti de la comisión de tantos millones y por lo tanto el trabajar con ellos no hay otra manera el establecer comunidad y de establecer grupos de trabajo que se vayan manteniendo en el tiempo una de las cosas que nos aparecía también es el de la agregación de la demanda y el riesgo compartido cuando tienes esto los holandeses lo hacen muy bien cuando tienes una estrategia en esa estrategia pues defines pues en el caso holandés pues queremos nuestra misión es el impacto medioambiental como hemos visto a través del sonido y de los diques pero no todas las ciudades hacen sistemas de compra pública para diques para carreteras para el sistema de salud sino que se divide en un poco el riesgo pues la ciudad de Rotterdam hace sobre el sistema me voy a inventar no me acuerdo sobre el sistema de salud la ciudad de Amsterdam hace sobre la parte de la cultura la ciudad de Tuente hace sobre tal y ven que es lo que ha funcionado en cada uno de los casos a escala pequeñita y cuando dicen ostras esto en Tuente ha funcionado muy bien vale entra el ministerio de turno y hace ya la compra pública para todo el país por lo tanto esa estrategia muchas veces cuando hablamos aquí de comunidades autónomas y que los vascos lo hacen de una manera los catalanes de otra los gallegos de otra en Comunidad de Madrid otra al final está disminuyendo la eficiencia de la intervención pública y ese riesgo compartido que haya una estrategia claramente definida en la que se defina el marco de actuación de cada tipo de agente tiene unas externalidades muy positivas y en Holanda lo hacen muy bien y luego como decíamos la parte de las especificaciones funcionales es algo muy difícil requiere de mucha capacitación y de mucho entrenamiento y desde nuestra experiencia al menos no hay mejor entrenamiento que el generar una organización propia que sea la que esté dinamizando esto de manera interna que es lo que hacen precisamente los suecos y los holandeses los suecos y los austríacos cuando os decía de esta organización austríaca el IOB es una es una support agency una agencia de apoyo a la compra pública y se dedican exclusivamente a esto a identificar necesidades a traducir necesidades a definir funcionalidades a ofrecer formación a capacitación a generar los mecanismos de evaluación definición de criterios pesos es lo que hacen y es un grupo de 10 personas ahora es un grupo de 10 personas con una misión muy 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 clara y se les evalúa el desempeño de manera aduan bianual etcétera por lo tanto el tener una organización de apoyo que se dedique exclusivamente a esto es algo muy importante algo que ha parecido durante toda la presentación es lo de las capacidades en las capacidades no solo son las de la administración pública que es obvio pero también la de los proveedores como se entiende un proveedor que normalmente vas a leer un pliego de condiciones y estás pensando en leerte 20 páginas que es lo que viene a tu mente cuando lees que el pliego de condiciones es una página y el call viene definido en una frase eso también es algo que hay que entrenarlo y hay que empezar a educar a las empresas a que hay que cambiar esos mecanismos de diálogo con la administración pública es algo que es necesario y que no todo va a venir en letra pequeña sino que hay que trabajar de manera conjunta y como os decía para mí en este sentido los servicios de capacitación o las oficinas de apoyo como en el caso austriaco sí que son importantes aquí os pongo algunas de las capacidades que hemos visto en estos 18 Estados miembros con los que hemos trabajado cuáles son las capacidades que identifican que son importantes y que no tienen la primera de ellas y no voy a leer la letra pequeña sería el political mandate es decir que haya un convencimiento a nivel político político con mayúsculas de que la compra pública es algo que tiene rendimientos positivos para la sociedad en su conjunto y para la economía en su conjunto si la política no está convencida es difícil que esto a largo plazo se mantenga en el tiempo una vez que la moda haya pasado la segunda sería la cualificación la cualificación de las personas que están en el en el ámbito público pero como decíamos no todo es no se puede tener todo tipo de capacitaciones todos tenemos nuestras limitaciones por lo tanto cuando hay una capacitación que no tenemos hay que recurrir a aquellas personas que sí las tengan e introducirlos dentro del proceso de compra pública pues como un asesor como un experto o como una persona que viene y os ayuda a hacer una evaluación o lo que sea la tercera que para mí sería una de las más importantes es la regularidad la sistematización de este proceso y ello no quiere decir como decíamos que la compra pública siempre haya que hacerla de manera constante bajo los mismos patrones con las mismas rutinas pero sí darle cierta estabilidad que las empresas también vean que con cierta periodicidad van saliendo las convocatorias con las licitaciones con estos requisitos de los que ya se les ha hablado estos requisitos funcionales que vean que esta es una apuesta sostenible y es una apuesta seria y que se va a mantener otra de ellas es el sistema de información y esto nos decían los portugueses que cuando ellos hablan en Portugal de compra pública innovadora muchas veces las empresas lo que perciben es que van a poder hacer la licitación online porque para ellos la compra pública innovadora ya no es el emitir un montón de papeles por correo certificado con el sello del ministerio sino el poder hacerlo a través de una plataforma y platform una plataforma electrónica para ellos compra pública innovadora es eso para los potenciales y es mucho más que eso pero sin embargo el dar esa señal al mercado y decir ustedes ya no me tienen que enviar un tocho de 500 páginas con todo el desarrollo del proyecto etcétera sino el poder hacerlo el facilitar volvemos a facilitar generar las condiciones para que esto sea más rápido a través de una plataforma electrónica pues te permite mucho más fácil el definir si cumple ciertos criterios y si no los cumple se los mandas de vuelta directamente a la empresa a la empresa proveedora para que lo pueda para que lo pueda reconsiderar etcétera es decir le estás dando una señal de nuevo al proveedor de que te lo estás tomando en serio y que lo quieres hacer de una manera diferente a como lo venías haciendo de manera anterior y para mí otra de las cosas en las que voy a incidir a continuación sería la parte de la evaluación que esta parte de la financiación me la voy a sacar luego si queréis vuelvo la parte de la evaluación para mí es fundamental y es algo que prácticamente there is no country que no hay ningún país que esté haciendo esto cuando os decía antes la evaluación debería ser fundamental estamos hablando de dinero público estamos hablando de necesidades públicas pero sin embargo a esto nadie le quiere nadie le quiere meter mano no sabemos si es porque existe el temor de que a lo mejor no se observa esta adicionalidad o no pero hay que ver que la funcionalidad de la evaluación no es juzgar sino que es aprender y reorientar en política siempre se está hablando de ciclos políticos estableces una política la evalúas y vuelves a redefinirla para que sea más efectiva siempre quieres mejorar esa adicionalidad sin embargo cuando en la administración pública hablas de evaluación te empiezan a decir ya me van a empezar a poner la nota y es mucho más cuando haces un ejercicio serio de evaluación es para fomentar el aprendizaje más que para poner ciertas notas pero esto todavía nos queda mucho por hacer como siempre hay excepciones en este caso Alemania, Austria y Suecia son los países más avanzados pero aún así tienen carencias muy importantes lo que se está haciendo prácticamente es identificar dentro de todo este conjunto de iniciativas de compra pública que decíamos anteriormente esos dos trillones cuáles podrían ser caracterizadas como compra pública innovadora qué criterios cumple ahora de ahí a monitorizarla a ver el impacto que tiene como cuánta financiación están utilizando cuántas personas están trabajando en ella qué resultados han obtenido qué impacto tiene a largo plazo ahí sí que no no se está haciendo de momento de momento nada por lo tanto para mí el identificar los casos de compra pública innovadora está muy bien es decir en España el Ministerio de Economía nos decía en España en el último trienio ha habido 27 casos de compra pública innovadora genial estupendo muy bien se han utilizado veintipico millones de euros vale muy bien y no vale input veintisiete millones de euros veintipico proyectos genial me parece estupendo cómo han trabajado qué carencias tienen cómo los hemos monitorizado qué diálogos has establecido con ellos durante el proceso de tres no son proyectos de meses son proyectos de años qué dificultades están teniendo en la negociación con la administración pública qué resultados se están obteniendo se están llegando al mercado cómo a través del policy mix podemos incidir en que la adquisición de este producto en el mercado sea mejor la absorción las exportaciones puedan incrementarse esa es la evaluación esa es la monitorización y ahí ya es donde nos agachamos las orejas ya me ha puesto la nota me ha suspendido ya ha venido aquí el profesor este desde esto y me ha suspendido no es eso tenemos que mejorar porque entendemos que es algo que todo Europa está aprendiendo pero hay que hay que matizar aquellas cosas en las que no somos no somos todavía lo suficientemente efectivos vinculado con la evaluación falta de datos no hay prácticamente datos disponibles ni la comisión europea trabajando con ellos dispone de el indicador tan sencillo de qué tanto por ciento de la compra pública total cumple criterios de innovación no lo sabe no lo sabe nadie la estimación que hemos hecho es ya este 0,05% en base a lo que nos dicen los estados miembros por lo tanto como persona que trabaja con indicadores y que se dedica a este tipo de cosas de evaluación pues es importante empezar a recoger a recopilar este tipo de datos estudios de caso pueden ser bienvenidos pero si queremos darle un cierto peso a este tipo de instrumento pues habría que pensar en una serie de indicadores sistematizados y que se recolecten de convocatoria ahí los estados miembros nos decían que de cara a evaluar ellos veían que el nivel más efectivo a corto plazo podría ser el nivel de proyecto a través de la monitorización de este diálogo continuo entre el proveedor y el cliente la administración pública como un primer paso para llegar a un sistema de evaluación sistematizado y que permita una evaluación continua en el tiempo pero ellos nos decían que aún parece que ellos al menos se perciben que están bastante bastante lejos sobre ello aquí os apunto algunos de los beneficios de la monitorización y de la evaluación que es fomentar el aprendizaje y el raise awareness que esto no va de notas sino que va de aprender y ir de la mano entre todos no me voy a detener esto creo que ya creo que ya lo he enfatizado suficiente y para terminar ya a mí me gusta terminar con esta imagen que si os suena lo de Alicia en el País de las Maravillas cuando Alicia habla con el gato que le dice ¿hacia dónde puedo ir de aquí? y el gato le dice hombre pues depende hacia dónde quieras ir y ahí dice no es que en realidad no sé a dónde quiero ir entonces pues lo mismo podríamos decir con la compra pública bueno ¿qué quieres hacer con la compra pública? dime qué quieres hacer con la compra pública innovadora y en función de lo que quieras hacer podremos empezar a hablar del detalle de los cómos si utilizas la compra pública innovadora porque es un instrumento que está de moda y no sabes muy bien como Alicia hacia dónde quiere ir como le dice el gato pues si no sabes a dónde quieres ir cualquier camino te va a ir bien pues un poco lo mismo con la compra pública es importante definir estrategias definir capacidades y luego también ir haciendo este seguimiento de manera continua y esto ha sido todo he visto que no habéis tomado muchas notas o sea que a lo mejor he dicho muchas cosas que ya resultaron familiares espero que al menos con los casos os haya podido igual tal vez iluminar bueno iluminar no pero si abrir un poco la perspectiva de cómo se está haciendo en otros países si alguien tiene alguna pregunta obviamente sois más que bienvenidos y gracias por estar aquí bueno pues muchas gracias Miquel yo creo que tu tu ponencia pegaste de modestia porque si que ha resultado iluminadora y además como tú decías si o larga como siempre como hablar esto les digo a mis alumnos también si no me preguntáis yo hablo y el que quiera que pregunte pero yo creo que todos los ejemplos que has puesto pues nos han hecho visibilizar mucho mejor el potencial de la compra pública y las dificultades y beneficios que ya tiene entonces bueno espero que tengáis Víctor hola bueno muchas gracias por la intervención y quería hacer una pregunta a lo mejor es un poco difusa pero es que yo también tengo muchas dudas con esto estos ejercicios que hay ahora que también están muy de moda de sandboxes en tornos ahí con una regulación así un poco específica o un poco laxa para favorecer también la innovación que relación tienen alguna relación puede tener alguna relación con la compra pública innovadora hay alguna experiencia tú crees que puede ser interesante que yo si queréis vamos haciendo una a una para que sí podré responderos a todos que yo sepa a día de hoy no hay este tipo de experiencias y el porqué es muy sencillo es por las directivas europeas al final la compra pública está sujeta a unas directivas a unas normas que establece el Parlamento y establece la Comisión por lo tanto no se puede decir vamos a hacer un ejercicio un prototipo en el que no consideremos ciertas normativas con lo cual eso no es posible la única la única excepción que no lo he mencionado en la exposición es la compra pública precomercial la compra pública de compra precomercial es el único instrumento que no está sujeto a la normativa europea a la directiva europea está basada en una excepción a la directiva europea de compra pública y precisamente está basada en una excepción porque como decíamos no garantiza la compra lo que garantiza es el desarrollo de un prototipo y si luego se quiere comprar habrá que establecer un proceso de compra y hay mucha gente que me dice sí, yo, Michael pero hay casos en los que sí se ha comprado lo que sale de una compra pública precomercial y claro que hay muchos casos pero no se ha realizado porque no se puede hacer dentro del paraguas de la compra pública precomercial porque está basada en una excepción a la directiva europea la directiva europea lo que establece es a través de los Innovation Partnerships si usted quiere comprar algo tiene que establecer el compromiso de compra desde el principio y hay una serie de mecanismos de evaluación que permiten la interrupción de la licitación del contrato en el caso de que el monitoreo esté diciendo que no se están consiguiendo pues yo te doy un millón de euros para que me generes el sistema de Silent Roads de Holanda si en el monitoreo veo que no estamos alcanzando los resultados paramos la intervención no se gasta el millón de euros hay un coste hundido pero estamos estamos siendo capaces de intervenir pero la en la compra pública precomercial no hay compra como tal porque si hubiera compra como tal estaría sujeta a la directiva europea sí que en otros casos en otro tipo de políticas sí que se está aplicando pero son son políticas que nosotros llamamos mucho más soft hard sería cuando hay una normativa clara que tienes es de obligado cumplimiento y soft es cuando tienes más margen de maniola por ejemplo los incentivos fiscales hay muchas experiencias de podríamos decir de juegos a ver qué funciona a ver qué no funciona lo aplico en un determinado sector en energía por ejemplo está pasando en muchos países a ver qué es lo que ocurre cómo reaccionan las empresas si están surgiendo más startups por ejemplo en algunos países en energía se están generando un montón de startups a través de incentivos fiscales a la y más de las universidades y el academic entrepreneurship de cómo a través de las universidades se pueden generar empresas como la que hemos visto la de Silent Roads la de Force Silence es una iniciativa de este tipo también dentro siempre de un determinado policy mix pero en compra pública que yo sepa desde luego no hemos detectado a día de hoy ningún caso ¿Alguna pregunta más? ¿Hay algún tipo de vinculación entre lo que serían las patentes o los derechos exclusivos y las CPIs? Es decir ¿hay algún tipo de normativa europea que obligue a que cuando tú sacas algún concurso de este tipo porque claro evidentemente las empresas hacen ahí un trabajo hay un riesgo y ellos querrán también un poco rentabilizar ese trabajo y al final como el cliente va a ser pues muchas veces la gente la población y tal si está vinculado luego a una patente puede haber ahí ¿eso está regulado de alguna manera? Es una pregunta muy buena es una de las transparencias en las que me he saltado cuando hablaba de las capacidades hablaba de la capacidad sobre la negociación del IPR de los derechos de propiedad intelectual si nos atenemos a la normativa a lo que dice la normativa en los casos de PCP de compra pública precomercial dado que está basado en una excepción de la directiva europea de compra pública cuando hay un ejercicio de compra pública precomercial normalmente sin falta de excepciones los derechos de propiedad intelectual pertenecen a la empresa normalmente con lo cual en el caso de los holandeses de los diques a mí no me compraron el dron pero como tengo la propiedad intelectual lo puedo vender y lo puedo adaptar a otro sector y no pasa nada cuando estamos hablando de CPI de la CPI tradicional lo que dice la directiva europea es que la propiedad intelectual que surja de esa iniciativa hay que sujetarla a una negociación entre el proveedor y el cliente en la mayoría de los casos ¿qué es lo que ocurre? la administración pública pues vamos a suponer que tenemos un sistema alumbrado queremos mejorar la eficiencia energética del alumbrado público en la ciudad de Madrid y hay una empresa la autónoma de Madrid la Carlos III lo que sea que genera una patente para mejorar esta eficiencia energética a la comunidad de Madrid pues como tal el hecho de disponer de dicha patente mantenerla a priori no le debería no le debería interesar por lo tanto en la mayoría de los casos cuando se negocia se paga una serie de royalties pues la empresa va a pagar una serie de royalties a la administración pública por poder hacer la instalación de las bombillas de bajo consumo en la ciudad de Madrid sin embargo hay otra serie de casos en los que las tecnologías que surgen como consecuencia de la CPI se convierten en un estándar como el caso de la telefonía móvil de los que hablamos de los finlandeses de los suecos etcétera y en ese caso ya empiezan a haber problemas porque en el momento que se convierte en un estándar la administración pública sí que tiene el interés de poder exportar este estándar de manera global por lo tanto si nos atenemos a la normativa está sujeta a una negociación normalmente la administración pública suele ser bastante como podría decirlo bastante transigente podríamos decirlo bastante generosa porque el hecho de mantener la patente conlleva un cierto coste y un cierto seguimiento también y un cierto riesgo por lo tanto ese riesgo normalmente lo deja la empresa ahora siempre hay excepciones del caso de Electrolux por ejemplo se convirtió en un estándar y ahí el gobierno sueco tuvo una parte de la propiedad industrial de la patente que era propietaria de Electrolux pero ahí sí que había en esa negociación nunca se sabe lo de la letra pequeña pero el gobierno sueco sí que tuvo mucho que ver en la gestión que se hizo de esa propiedad industrial yo me pregunto a lo largo de la ponencia me he preguntado si no hace falta un contexto en el ámbito privado de la economía de los países que has estado hablando pues se conoce que lideran un poco la inversión en innovación desde el sector privado las empresas no sé si las CPI tienen esa capacidad de la clase ese potencial tan grande en economías que no tienen esa cultura innovadora tan importante como estos países y si sería aplicable por ejemplo a un país como España que no está tan cercano a esos niveles innovación es muy buena pregunta esta pregunta nos la hacen normalmente yo os he intentado poner aquí ejemplos de países que están muy avanzados porque al final yo al menos siempre me quiero comparar con alguien que es mejor que yo para poder aprender de ellos pero por ejemplo Lituania está haciendo un montón de cosas en compra pública no lo están haciendo al nivel de exigencia que lo hacen en Suecia o en Holanda porque llevan trabajando en esto más de 30 años pero están haciendo cosas en Portugal están haciendo cosas muy interesantes ya quisiera yo en España que tuviéramos el e-platform que tienen en Portugal o que tienen en Estonia ahí nos llevan bastantes años de ventaja por lo tanto yo creo que sí en todos los países y en España se están haciendo muchas cosas el Ministerio de Economía está haciendo cosas y el Ministerio de Industria están haciendo cosas muy interesantes para mí que es la la gran diferencia que nos que nos distingue de los países que están más más avanzados que nosotros en este caso más allá de de la escala temporal no nos podemos comparar con Suecia porque en Suecia llevan haciendo esto 40 años pero es el nivel de capacitación y el nivel de rigor con el que se plantean las cosas en Suecia por ejemplo perdonadme porque Suecia es el sistema que mejor conozco porque he vivido muchos años allí pero en Suecia por ejemplo eso de que la administración pública no tiene una cierta capacidad una cierta competencia es lo más normal del mundo tú hablas con el ministro de turno o la agencia de compra pública o miembros del National Innovation Council le dicen no tenemos la capacitación para esto ¿quién la tiene? el tío de la universidad de Uppsala pues se le invita al siguiente seminario que venga y forma parte del equipo de una manera como si fuera un proyecto de investigación durante 3 meses 6, 6 meses se define la normativa se define la estrategia y este hombre vuelve a su universidad de Uppsala sigue dando sus clases pero se ha generado ese contexto para que las cosas emerjan y en España yo creo que todavía tenemos esto de en la administración pública tenemos que saber todo y somos los mejores y somos los más eficientes los más guapos los más altos los más rubios y los más cachas y no tiene por qué ser así en algunos casos hay gente brillante en la administración pública que tiene un conocimiento abismal pero no pueden saber de todo nadie puede saber de todo yo creo que ese grado de apertura de permeabilidad de decir mira aquí llegamos hasta donde llegamos y cuando necesitamos ayuda pues se saca el 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 boat el safe boat el flotador y pues que nos ayuden otros que nos ayuden a recorrer este camino y para mí ese aspecto que es un aspecto muy cultural que es un aspecto muy soft hace que las cosas emerjan en Suecia por ejemplo en el caso de Malmo cuando os decía lo de la regeneración urbana de este barrio en Estocolmo algo parecido en base a criterios de sostenibilidad medioambiental ahí participó la ciudadanía a la hora de definir qué es lo que querían en un barrio en el que había un astillero en Malmo era una ciudad era una zona de la ciudad que estaba muy contaminada estaba abandonada había un montón de droga y querían reorganizar esta esta parte y ahora es la la zona más cara de Malmo y de Estocolmo eran hace 20 años era era vamos el camorrismo total y ahora es la zona vamos la zona más chic más elite todas las empresas quieren estar ahí y como lo han conseguido pues en el caso sueco también esta parte la búsqueda del consenso es muy es muy importante para ellos lo llevan lo llevan dentro yo siempre cuento una anécdota con lo del consenso cuando nosotros trabajamos en la universidad se hacían reuniones de consenso en el departamento para ver qué cuadro se ponía a las salas de reuniones y se votaba y no es broma esto ocurría y yo decía hostia tenemos aquí el proyecto de investigación que hay que generar aquí la financiación tenemos que hacer el desglose de proyectos a la comisión o al ministerio lo que sea tengo que decir sobre el cuadro es verde, rojo, azul no, no pero es que es importante que en el sitio en el que estamos trabajando todos estemos convencidos de que es un entorno favorable amigable para todos a veces lo llevan al extremo pero esta parte de la búsqueda del consenso para ellos es innegociable entonces cómo va a hacer la administración pública una inversión de reurbanización de un barrio en el que viven dos millones de personas para basada en criterios puramente endógenos pues habrá que preguntar la ciudadanía y esto aquí todavía pues nos queda un poco por recorrer con lo cual yo creo que todos los países lo pueden hacer ahora yo creo que el nivel de capacitación y el nivel de autocrítica es lo que distingue a unos países de otros allí continuamente antes comentaba con María también que cuando hablamos un poco del caso vasco yo creo que una de las cosas que nos distingue al sistema vasco de innovación es que continuamente nos estamos autocriticando y en muchos casos nos estamos hasta autoflagelando llevamos 30 años con la política de clúster y todavía no surgen todas las empresas que quisiéramos pero eso es lo que hace que te estés replanteando continuamente la política de innovación lo estás evaluando lo estás monitorizando de manera continua y estás sujeto a la autocrítica no todo es maravilloso hay cosas que funcionan muy bien y hay cosas que funcionan muy mal en Suecia hay cosas que funcionan muy mal cuando hablamos de política de innovación cuando hablaba María del premio que nos dieron hay carencias estructurales muy importantes ahora hay cosas que hacen muy bien pues vamos a fijarnos en las cosas que sí hacen bien para poder acercarnos en ese sentido pero sí respondiendo a tu pregunta yo creo que todo país lo puede hacer y España lo está haciendo en pocos años España está catching up bastante rápido aunque todavía nos queda bastante por recorrer pero yo creo que lo podemos conseguir repito cuando has mencionado el ejemplo de compra pública innovadora catalítica hablabas de comprar un sistema de farolas más eficiente pero sigue siendo la compra de adquisición de algo que la administración habitualmente compra que son las farolas porque son parte de la administración ¿algún ejemplo de si existe si se puede si está probado compra pública que la administración compra para acceder a terceros que no se queda en ellos que no se queda la propia administración ¿existe esa posibilidad o si hay ejemplos o por ejemplo en el caso de Malmo cuando hablamos de la regeneración urbana una de las en Suecia los sistemas de calor tú no puedes controlar la calefacción de tu casa hay un sistema central este sistema central es un resultado de una compra pública es decir tú cuando vas a tu casa dices menos 10 pero yo quiero tener 25 grados pues no puedes el sistema central está a 20 y está a 20 pues en tu casa habrá 20 grados igual que para todos los demás pero es que para ellos lo de la igualdad es algo innegociable es que aquí todos somos iguales porque vas a tener tus 25 grados en tu casa cuando eso va a generar un impacto medioambiental que vamos a sufrir todos con lo cual todos los sistemas de regulación de temperatura se generan a través de procesos de compra pública y ahí el estado poco tiene que ver son las comunidades de propietarios las que deciden si queremos poner la temperatura a 20 o la quieres poner a 25 en la comunidad pero sabes que en todos los sitios va a ser la misma temperatura si quieres tienes la oportunidad de si estaba a 25 yo cuando vivía en Helsinki por ejemplo en la comunidad de vecinos en la que vivía tenían la temperatura mucho mayor que en otros sitios la alternativa es te apagas la calefacción y las regulas de esta o enciendes unas y apagas otras pero para ellos eso es eso es innegociable todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones y ahí es es compra pública catalítica el estado poco poco tiene y hay muchos muchos casos de estos cuando os decía lo de las farolas era un ejemplo de compra pública de Finlandia se hizo de esta manera de compra pública catalítica y ahí también hubo una empresa una empresa de Tampere que ganó ganó la licitación y es una de las empresas más que hace las bombillas de bajo consumo es una de las empresas líderes a nivel mundial es una empresa finlandesa yo tengo una tengo una última pregunta para ti ya has dicho que no hay que no existen muchos datos sobre compra pública de fomento de la innovación como prefieres llamarla pero ¿a qué tipo de empresas favorece más? o sea ¿hay alguna empresa pequeñas empresas grandes empresas que se ve especialmente favorecida por estos procesos de compra se reparte uniformemente las grandes empresas tiran de alianzas con sitios de investigación con universidades para dotarse probablemente de cosas que ellos no tienen ¿beneficia solo a las startups? ¿hay un mix o simplemente no hay datos de esto? Es una muy buena pregunta la respuesta es la sencilla es no hay datos los estudios de caso que nosotros hacemos es que depende del tipo de compra pública cuando hablamos de los diferentes tipos de compra pública hay algunos normalmente los instrumentos de compra pública directa los ganan las grandes empresas porque yo ahí voy a establecer una licitación de millones de euros y quiero controlar al proveedor pero vamos hasta la última consecuencia con lo cual la parte de la confianza es muy importante y al final los grandes procesos de comprar pues las grandes empresas tienen una ventaja relativa frente a otro tipo de empresas pero sin embargo en muchos de los otros en la parte de la compra pública funcional Electrolux cuando ganó la licitación que os hablaba no era la Electrolux de hoy en día la empresa de los holandeses que os he dicho son dos son dos tíos los finlandeses eran diez por lo tanto sobre todo a través de la compra pública precomercial sí que se está apoyando principalmente a la generación de startups con la compra pública precomercial hay que decir una cosa que es una de las cosas que todavía no se ha conseguido a día de hoy la compra pública precomercial no ha entrado en los detalles está basada en tres etapas si a aquellos que os resulte familiar vas en una etapa correlativa en la que vas disminuyendo la cantidad de empresas que van compitiendo hasta que llegas a unos prototipos finales una de las cosas que pretendía conseguir la PCP cuando hablamos de llevarla y más de al mercado que ha habido un momento en el que decía era que no solo pudieran participar empresas es decir que por ejemplo hay un grupo de estudiantes de doctorado de la facultad de física de la universidad X que participa en una de esas etapas no tienes por qué participar en las tres pero si tú eres muy bueno haciendo la investigación básica pues yo hago la investigación básica y la explotación que la haga otro yo como científico no quiero a lo mejor me interesa el físico al final se metió en la empresa esta pero hay muchos otros científicos que no a mí esto de generar una empresa una startup meterme ahí a vender a mí déjame en el laboratorio que es lo que me gusta sin embargo si no permitimos que haya esta generación esta incorporación de la base de conocimiento científica hay un montón de oportunidades que se nos están escapando y la PCP una de las cosas que buscaba era eso al dividir el proceso de compra pública precomercial en etapa lo que buscaba era y eso aunque no se ha conseguido todavía aunque hay excepciones pero de manera general no se ha conseguido es que los agentes que participan en unas etapas y en otras puedan ser distintos es decir que haya empresas que se incorporen en la segunda etapa que hay un centro tecnológico que participe en la tercera etapa del prototipado pero en la primera y la segunda no tienes por qué participar eso todavía hay excepciones pero no se ha alcanzado lo ideal sería generar consorcios pero lo ideal normalmente no se ha alcanzado pero lo ideal sería cuando estábamos hablando de este tipo de diálogos pues que las empresas puedan hablar con las universidades puedan hablar con los centros tecnológicos puedan hablar con expertos de otros países y monten un consorcio en la que en función de las necesidades y de la etapa del proyecto en la que estés vayas participando de manera más o menos activa esa era un poco cuando surge el PCP esa era un poco la lógica que subyacía sin embargo no se ha alcanzado y el PCP si nos suena un poco lo de la historia viene de un instrumento que se utilizaba el SBIR del Small Business Innovation Research de Estados Unidos que luego se utilizó en Charles Wessner cuando vi el vídeo que dio aquí Charles Wessner fue uno de los padres del SBIR en Estados Unidos y el PCP surge un poco de esta iniciativa en Estados Unidos yo creo que lo hacen mucho mejor porque apoyan a empresas emprendedoras de las de verdad aquí hay algunas excepciones como las que hemos mencionado pero normalmente son empresas ya constituidas el SBIR lo que quiere es que sea un criadero un hervidero de nuevas empresas sabes que muchas de ellas van a morir en los primeros dos o tres años pero que ese hervidero sea constante en Europa no ha sido esa la perspectiva que se le ha dado al menos por el momento se está repensando también el tipo de intervención a través de la compra pública precomercial porque el Innovation Partnerships le puede dar un boost muy un empuje muy importante pero a día de a día de hoy todavía yo creo que estamos bastante lejos de la experiencia del SBIR que los SBIR también surgen en el 82 entonces claro son 40 años es mucha distancia aquí empezar esto en el año 2012 con lo cual nos llevan 30 años de ventaja pero yo creo que todavía nos queda nos queda bastante por recorrer sobre todo para incorporar a las pymes yo creo que el gran fallo de la CPI está en que la cantidad de pymes que se incorporan a procesos de compra pública aún es muy reducida de pymes ya establecidas de pymes de las de 10-15 trabajadores y la principal barrera es la parte de la normativa es un proceso muy tedioso hay que cumplir un montón de normativas de regulaciones y esa es la labor de la administración pública de hacer el facilitar volvemos a lo que desde el principio de facilitar que una pyme esté en las mismas condiciones que una gran empresa que no tiene esa capacidad administrativa que tiene una empresa de 500 trabajadores pero que hay que facilitarle que las condiciones a las que se les van a sujetar en dicha incorporación en dicha licitación sean las mismas y puedan hacer frente a esa transparencia que la compra pública exige pero todavía para ser realistas la incorporación de pymes es relativamente reducida pues ¿alguna pregunta más? bueno pues si no hay si no hay más preguntas estamos por finalizado este desayuno innovador Miquel muchísimas gracias otra vez por estar aquí y espero que os haya resultado de interés a todos a mí desde luego sí yo he tomado un montón de notas o sea que muchas gracias otra vez tenéis los materiales ya los distribuí con lo cual esto es totalmente transparente o sea que no he contado nada que no se sepa así que si a alguien le interesa María los tiene Rodrigo los Víctor perdón Víctor los tiene con lo cual solicitárselo y podéis distribuirlo sin ningún problema si alguien tiene alguna pregunta o quiere establecer un contacto conmigo lo podéis hacer sin ningún problema y gracias otra vez una vez más siento la longitud pero es lo que tiene cuando algo te apasiona y nada y espero volver a verlos pronto gracias